El primer punto hay algunas cuestiones de orden que nos gustaría comentar. En primer lugar, disculpar la presencia del concejal Pedro Serrano, que no está aquí porque el régimen ordinario de sesiones hubiese hecho que nuestra sesión se hubiese celebrado ayer y él, lógicamente, en su horario laboral pidió que se le respetase el jueves. Hay algunas otras cuestiones de orden que son más importantes, incluso extraordinariamente más graves. En primer lugar, es que ciertamente estamos convocados hoy aquí viernes a un pleno extraordinario. Usted, señor Caro, nos reunió al grupo de portavoces, mantuvimos una reunión y nos pidió que se cambiase la fecha del pleno ordinario, para lo cual el grupo de la Junta de Portavoces vimos que efectivamente no existía ningún problema. Sin embargo, nos han convocado en diciembre a un pleno extraordinario, un pleno extraordinario que se va a celebrar en el día de hoy. Sobre esta cuestión hay sentencias muy claras, de tanto el Tribunal Superior como el Tribunal Constitucional, que hablan del caso por la vulneración de los derechos fundamentales tanto de estos concejales como también de la ciudadanía de Linares. Ya que en este caso, en el mes de diciembre, si se celebrase solamente este pleno extraordinario y no el ordinario, pues se vulneraría el derecho fundamental de estos concejales y también de los 24 restantes concejales a realizar sus funciones de fiscalización del Gobierno de la ciudad. Además, no existe el punto de ruego y pregunta, lo cual, señor Caro, discúlpeme que se lo diga así, es una… quiero entenderlo como una equivocación y como una falta de su palabra a aquella reunión, ya que dijo que el pleno sería de carácter ordinario y que, por lo tanto, es una cuestión de orden y me corresponde poder argumentar mi situación. Entonces, esta cuestión de ruego y pregunta nos inhabilita a nosotros, por su responsabilidad, a poder ejecutar esta cuestión de fiscalización de su Gobierno, lo cual, como vuelvo a repetir, es una vulneración de los derechos fundamentales. Y, precisamente, este es el segundo punto de orden al que yo quiero referirme, que es la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales que no están en el equipo de Gobierno y también de la ciudadanía de Linares. Quiero pensar que esta no es una forma de gobernar de su equipo de Gobierno y de usted mismo. Sin embargo, existen 37 preguntas aquí, en este pleno, que no han sido respondidas ni por escrito ni oralmente. Hay una acumulación ya de 37 preguntas. También las sentencias, en este caso, del Tribunal de lo Contencioso, son muy claras sobre la vulneración de estos derechos. Nos gustaría que nos respondiesen con urgencia, a las 37 preguntas, ya que no lo han hecho oralmente aquí, en este pleno, que lo hagan por escrito, porque, si no, no vamos a ver la necesidad de llevar al Ayuntamiento de Linares al Contencioso para que resuelva esta situación. En cualquier caso, ya que lo hago aquí de manera pública y tengo el derecho a hacerlo, yo le quiero preguntar al señor secretario cuál es el itinerario lógico, en defensa de los intereses de los linarenses, que debe seguir este grupo municipal y, al menos entiendo yo que los otros grupos municipales que han hecho preguntas y que no se les han sido respondidas en este pleno ni por escrito ni oralmente, para que se pueda resolver esta situación absolutamente irregular y, desde luego, absolutamente inmoral. Muchas gracias. Señor Campos, como bien ha dicho, es una cuestión de orden que decide el presidente de la corporación. En cuanto a la primera, es un pleno extraordinario. Está bien que usted diga que nos comprometimos a hacer un pleno ordinario, pero no es cierto. Les dije claramente las circunstancias por las que no se podría hacer el pleno ordinario este mes, en la fecha del día 12, y dije que la haríamos posteriormente. La hemos hecho el 13, extraordinario, y sabe perfectamente que hemos convocado una junta de portavoces para el próximo lunes para hablar de un reglamento de organización municipal para evitar que esto quede a una interpretación suya, a una interpretación mía, que no viene a cuento que interpretemos nada ni que usted me hable de una jurisprudencia, yo le hable de otra. No tiene ningún sentido. Vamos a regular esto para que esto no quede a la interpretación de nadie, que quede perfectamente reflejado en un reglamento que es lo que vamos a intentar ponernos y consensuar con todos los grupos para todas estas cuestiones que queden reguladas, que es lo que hay en otros ayuntamientos y así no evitamos estas polémicas estériles que no conducen a nada. Así es que, señor Campos, tengo yo el uso de la palabra. Entonces, con respecto al tema de las preguntas, bueno, muchas me parecen 37, hemos ido contestando, las que hemos ido pudiendo y las que no se han contestado pues será porque no tiene contestación. Esas son las dos cuestiones de orden que usted ha puesto encima de la mesa y que este presidente contesta. Así que, si le parece, pasamos al primer punto del orden del día porque creo que la cuestión de orden, como indica el reglamento, usted la pone encima de la mesa, yo contesto y volvemos a no intentar hacer una polémica de todo. Le vuelvo a insistir, hay una Junta de Portavoces el lunes para que podamos regular todo esto y que no estemos siempre discutiendo sobre lo que uno interpreta y lo que otro interpreta. Vamos a dejar las interpretaciones y vamos a regular lo que creo que es lo que tiene sentido. Señor Grajera. ¿Estamos en el punto uno? Sí. Vale. Vamos a hacer una cuestión de orden y teníamos antes de aprobar el acta que ver si hay alguna corrección a las actas. Sí, hay dos correcciones que queremos presentar. Lo primero, buenos días a todo el mundo y vamos, que gracias por asistir. En el acta del pleno de 18 de octubre pone que yo no asistí al pleno y sí asistí, que me gustaría que lo revisaran porque no ha faltado ningún pleno en lo que llevamos de corporación. Y en el del 4 de diciembre pasa lo contrario. Mi compañera Seila no asistió al pleno porque estaba trabajando y era un pleno extraordinario y pone que sí asistió para que lo revisaran. ¿Alguna corrección al acta más? ¿Se aprueba? Punto número 2. Dar cuenta del informe de control financiero permanente planificado número 925 barra 2019 de la cuenta de gestión ejercicio 2018 del Servicio Provincial de Gestión Tributaria expediente 7446 barra 2019. Dar cuenta al pleno del informe emitido por la intervención sobre la cuenta de gestión tributaria 2018 de la Delegación de Diputación Provincial. Dar cuenta. No. Punto número 3. Dar cuenta de los informes 920 barra 2019 y 924 barra 2019 de control financiero permanente planificado sobre la conciliación de saldos de las cuentas, cobros, compensación y cobros, embargos de valores, deudas gestionado por el Servicio Provincial de Gestión Tributaria ejercicio 2018 expediente 7446 barra 2019. Pues, igualmente, dar cuenta al pleno de la corporación los informes emitidos por la intervención ambos relativos ambos relativos a los conciliación de embargos y las cuentas de gestión tributaria del 2018 conciliación, compensación en relación con el Servicio de Gestión Tributaria delegado de la Diputación Provincial. Señor Campos. Sí, gracias, señor Caro. Intervengo en este punto en calidad de concejal pero también en calidad de responsable del área de gestión y recaudación de la Diputación Provincial de Jaén por los informes a los que hemos tenido acceso a través del expediente de este pleno. Estos informes en los que se hacen algunas valoraciones yo los he podido trasladar a los técnicos del área de recaudación y me informan ellos valga la redundancia de que algunos datos no son correctos y como dice usted son incluso en algunos casos algunas valoraciones en cuestiones financieras valoraciones son pocas las que se realizan y especialmente cuando es dinero público de lo que estamos hablando. En cualquier caso y aquí hay una concejala y diputada también que forma parte de la Junta Rectora de la Comisión Especial para la Recaudación y la gestión de la Diputación de Jaén nosotros sabemos que todos los ayuntamientos han recibido a lo largo del año 2018 un nuevo convenio del ámbito de recaudación en el caso de Linares pues lo recibió en el mes de marzo del año 2019 ese convenio es bastante beneficioso para todos los municipios y hay que recordar que precisamente el municipio de Linares es el municipio que tiene el convenio más beneficioso de cuantos municipios hay en la provincia de Jaén esta situación de retraso en esa firma del convenio ha hecho que la ciudad de Linares deje de percibir porcentualmente algunos algunos miles de euros que le corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de Linares por lo tanto al margen de que nosotros demos cuenta aquí de estos informes que usaremos los errores que pueden existir en los errores para que tengamos la contabilidad y el estado financiero al día yo lo que solicito es que usted como como alcalde de compremura firma ese convenio o si quiere modificar el convenio en alguna cuestión y para eso lo tenemos que pasar al pleno pues lo hagamos con premura lo hagamos con urgencia para que la ciudad de Linares no salga perjudicada de esa situación anormal en la que se encuentra señora justicia gracias gracias señor alcalde buenos días bien es cierto que esa comunicación llega al ayuntamiento de Linares en el mes de marzo también es cierto que el convenio actual del ayuntamiento de Linares con la diputación de Jaén en materia de recaudación es manifiestamente mejorable el convenio con el que la herramienta de convenio con la que ahora mismo se relaciona el ayuntamiento y la diputación se suscribe en el 2019 en concreto en el 10 del 12 del 2009 perdón para el periodo 2010-2014 ya se podría haber actualizado ese convenio desde el 2014 pero en cualquier caso este convenio finaliza el 2 de octubre del 2020 por supuesto antes nos sentaremos a negociar las condiciones de ese convenio y a tener en cuenta por supuesto las especificaciones que nos hacen los técnicos del ayuntamiento de Linares sobre las mejoras en la relación en el marco de la recaudación con la diputación de Jaén en este caso le insto a que trabaje con nosotros como diputado de recaudación a mejorar las condiciones de este convenio y por ello favorecer a los ciudadanos de Linares no sé a qué mejora hace referencia a qué mejora y a qué ingreso hace referencia cuando dice que están perdiendo los ciudadanos de Linares algún tipo de ventaja por haberse suscrito a ese nuevo convenio lo que sí le puedo asegurar es que el reintegro del premio de cobranza en este 2019 aún no ha sido ingresado en la arca del ayuntamiento de Linares gracias señor Campos sí muy muy la concejala justicia ha trasladado efectivamente el convenio es manifestamente mejorable por eso mismo la diputación de Jaén hizo llegar al ayuntamiento esa mejora del convenio y por eso mismo nosotros reclamamos que se firme con urgencia si es su responsabilidad antes de un momento se lo decía al alcalde ahora mismo se lo traslado a usted firme con urgencia ese convenio puesto que mejora la situación financiera de la ciudad de Linares en cuanto a la mejora de la recaudación de hecho somos uno de los últimos municipios en estar en este convenio al día tradicionalmente en cada uno de los plenos de la diputación de Jaén nosotros damos cuenta de cuáles son las ciudades que se han sumado a la firma de ese convenio vuelvo a repetir que el convenio que tiene Linares aun siendo manifestamente mejorable y por una cuestión de cambio de normativa en los últimos años puede mejorarse al poderse mejorar se pueden mejorar porcentualmente algunos puntos en el ámbito de la recaudación y por lo tanto con un volumen tan grande como el que tiene Linares de recaudación son miles de euros los que está perdiendo la ciudad de Linares al no firmarse este convenio o cualquier otro que nosotros estamos dispuestos por supuesto a escuchar desde la diputación muchas gracias muchas gracias teniendo todos claro que es manifestamente mejorable pongámonos a trabajar en hacerlo muy amable punto número 4 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre aprobación del expediente de modificación de crédito 49 barra 2019 denominado ejecución de sentencia Symbion SL expediente 13751 barra 2019 sí bueno el expediente tiene un informe propuesta que ha sido objeto de dictamen por parte de la comisión donde constan todos los informes preceptivos emitidos en el expediente tanto el informe de la asesoría jurídica como también el informe del interventor y ponen de manifiesto la propuesta del acuerdo es el siguiente aprobar la modificación presupuestaria la 49 barra 2019 mediante un suplemento de crédito denominada ejecución de sentencia Symbion financiado con remanente líquido de tesorería por un importe de 2.206.836.10 conforme al siguiente detalle más la sentencia junto con los intereses de vengados desde que se fijó por justo y precio aprobar el carácter urgente de la presente modificación de crédito extraordinario a efecto de su entrada inmediata dada la firmeza de las sentencias y acordar la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia como es preceptivo sin perjuicio de su inmediata ejecución ¿alguna intervención? señor Campos Sí, hemos consultado el expediente lo debatimos también en la comisión pertinente sin embargo tanto en el expediente como en la información a la que nosotros hemos podido acceder la única información a la que llegamos es que es una parcela del extrarradio la ciudad de Linares no sabemos a qué parcela se refiere ni la situación administrativa física también a la que se refiere esa parcela creo que sería interesante para que toda la ciudadanía de Linares supiese por qué tenemos que pagar 2.206.000 euros con los céntimos que ha dicho el señor secretario que conociésemos dónde está esa parcela qué parcela es cuál ha sido la problemática que ha tenido esta parcela y también como se demandó en la propia comisión que se hiciese un estudio en profundidad de cada uno de estos expedientes porque a continuación vienen otra serie de expedientes los que vamos a pagar unos intereses pues extraordinariamente elevados pero de cualquier manera antes de que nosotros podamos aprobar este punto creo que es justo que todos los concejales que estemos aquí sepamos físicamente a lo que nos estamos refiriendo no a un ente abstracto que es una parcela en el extrarradio de la ciudad de Linares ¿Alguna intervención? Creo señor Campos señora justicia Aquí lo que estamos viendo en este pleno es el informe propuesta para la modificación de crédito ese caso lo que la pregunta que usted está trasladando atiende a patrimonio si como bien sabe cuando quiera puede registrar su pregunta en la comisión yo quería hacer referencia a lo que sea sobre el tema que traemos a pleno y sobre lo que se trató de la comisión en la comisión por supuesto se vio esta modificación de crédito la siguiente modificación de crédito que vamos a analizar y lo que se analizó fue la parte económica de la cuestión de la sentencia en este caso la gestión la priorización en la gestión de esta cuestión es lo que nosotros manifestamos que es lo que estamos trabajando y por supuesto para que no quepa ninguna duda de esta gestión o de la gestión anterior lo que trasladamos y acordamos en esa comisión y que se traerá a pleno junto con la cuenta general que en el caso estábamos en la comisión especial de cuentas en la que nos ocupaba ese día traeremos un acuerdo para dar traslado a la cámara de cuentas de estos expedientes y de esta bueno pues de esta situación financiera que nos traslada el tema el elemento de riesgo que supone la sentencia en lo que tiene que ver con la parte económica llegamos a ese acuerdo y efectivamente eso lo mantenemos y adelante y lo que habla de la cuestión patrimonial no sé si realmente hoy podemos dar respuesta a esa cuestión pero en cualquier caso daremos respuesta porque es una cuestión de ver el informe y analizar la parcela satélita señor Campos yo creo que hay un expediente en el que está perfectamente reflejada la parcela lo que pasa es que no es en el expediente económico que hemos traído hoy aquí que es el de la modificación de crédito para hacer frente a la sentencia pero existe otro expediente donde está perfectamente reflejada esa parcela el número la situación etcétera que en este momento como comprenderá no tenemos aquí pero que podrá ser revisado tranquilamente por ustedes en cuanto lo soliciten no hay ningún problema en que lo soliciten el expediente que es se les dará cuenta de él si nosotros hemos intentado consultar ese expediente no hemos podido acceder a esa a esa información y dado que no hemos podido acceder a esa información y por lo que deduzco de su respuesta ustedes también son desconocedores de qué parcela es a la que nos estamos refiriendo en este pleno no sé si el responsable de patrimonio yo no soy desconocedor sé perfectamente qué parcela es y sé dónde está situado en el plano quién quiere que le diga pero es que creo que si hay un expediente pues solicite ese expediente y ve dónde está esa parcela pero es que hoy no estamos hablando de eso hoy estamos hablando de una modificación de crédito que vamos a aprobar para poder hacer frente a esa sentencia es lo único que vamos a hoy tenemos aquí para aprobar el resto de la información sobre esa parcela está en expediente sabe perfectamente de qué año estamos hablando pues habrá que ir a ese año a ver esos expedientes y ver qué parcela era estamos hablando del 2007 6-7 entonces cojamos el expediente y mire dónde está la parcela que sí que sabemos dónde está esa parcela perfectamente me pregunto a mí yo sé dónde está esa parcela porque he ido y lo he mirado en el expediente no por otra cosa dado que usted sabe cuál es la parcela le ruego por favor que nos explique a nosotros para que podamos votar con conocimiento cuál es esa parcela le vuelvo a insistir lo que hoy traemos a pleno es la modificación de crédito para hacer el pago creo que es lo que tenemos que votar el expediente entero señor Campos lleva usted aquí 8 o 9 años de concejal usted sabrá lo que pasó lo que no pasó estaba usted en las comisiones de urbanismo de verdad yo sí que no estaba usted estaba aquí estaba ahí el expediente no tiene nada más que pedir oiga quiero el expediente de esto de esta expropiación y coja usted el expediente de la expropiación y mire dónde está porque ese expediente existe eso lo aseguro que existe pues muchas gracias señor Caro por darme la información tan precisa como me la ha dado de esa manera y le pido una cosa cuando acabe el pleno se viene conmigo me acompaña pide la información conmigo y espero que se la den con un poco más de rapidez y urgencia con la de la que nos dan a nosotros perfecto muy bien ¿alguna otra intervención sobre este tema? pasamos a votarlo ¿votos a favor? ¿votos en contra? ¿abstenciones? queda aprobada muchas gracias punto número 5 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre aprobación de expedientes de modificación presupuestaria 46 barra 2019 y 47 barra 2019 denominado ejecución de sentencia y otros gastos del departamento de asesoría jurídica expediente 13 547 barra 2019 bien el expediente igualmente ha sido configurado con los informes emitidos por la asesoría jurídica y el informe emitido por la intervención como exige toda modificación presupuestaria y lo que se propone al pleno en la adopción del siguiente acuerdo aprobada aprobada una modificación presupuestaria la 46 2019 crédito extraordinario denominado ejecución de sentencia y otros gastos del departamento de asesoría jurídica vienen ahí detallados el importe total del remanente son 3 millones 327 mil 162 con 99 aprobada la modificación presupuestaria la 47 2019 mediante el suplemento de crédito denominado ejecución de sentencia y otros gastos de la asesoría jurídica financiado en este caso por remanente líquido de tesorería por un importe de 234 mil 968 con 54 aprobar el carácter de urgencia de esta modificación a tenor del artículo 167.6 del texto refundido de la ley de acción de locales dado la firmeza de la citada sentencia y su debido cumplimiento y acordar la publicación de la presente modificación de crédito en el boletín oficial de la provincia sin prejuicio de su ejecución inmediata ¿Alguna intervención sobre este punto? pasamos a votar votos señora justicia bueno a mí simplemente por las cantidades de las modificaciones me gustaría un poco de las modificaciones presupuestarias para atender al pago de sentencia me gustaría un poco indicar que entre dar un poco una explicación de por qué estamos haciendo estas grandes modificaciones presupuestarias la sentencia anterior es decir la modificación anterior y esta entre las dos al final estamos hablando de 5.768.967.63 euros hablamos de modificaciones de crédito donde aplicamos el remanente de tesorería positivo del 2018 para atender al pago de sentencias judiciales la única cuestión que bueno que considero que hay que que hay que resaltar y hay que y hay que poner encima de la mesa es que sobre todo en esta segunda modificación de crédito vamos a atender el pago de 3.562.131 euros con 53 de los cuales 1.400.000 es para el pago de principal de sentencias judiciales y 2.063.000 0.39.95 es para el pago de intereses esto no me retrotrae al pleno anterior o dos plenos anteriores donde estábamos hablando del ineficiente modelo de gestión está claro que pagar más por intereses que por principal es un ineficiente modelo de gestión en la en bueno en el caso concreto que nos ocupa de la sentencia en abordar el pago de las mismas en el momento en que hayan sido firmes y haya sido bueno este ayuntamiento tenía ya un reconocimiento de obligación que tenía que atender con con la mayor precipitación una vez más manifestar que para para nosotros para este equipo de gobierno y por supuesto entiendo que para toda la corporación atender a las sentencias firmes y a las posibles sentencias judiciales que puedan seguir cayendo en contra fallando en contra del ayuntamiento y que nos obliga que nos obliga algún pago es una una de las mayores prioridades en el ámbito económico para esto ya estamos tomando medidas estas medidas que son priorizarlas y por supuesto consignar los presupuestos del 20 una planificación económica real de las sentencias que nosotros entendemos que van a que van a ser firmes planificando en cuanto al pago y por supuesto para para que que la tesorería del ayuntamiento pueda dar respuesta a este pago de sentencia o en su contrario poder atender a la poder acudir a la financiación que que sea más ventajosa para el ayuntamiento teniendo en cuenta que en el caso de esta sentencia de estos intereses estos intereses aquí se están pagando intereses desde desde el 3% hasta casi el 5% en caso de que la gestión hubiera sido adecuada estaríamos hablando de que el ayuntamiento podría haber ido a un interés bancario que estaría en torno al 1% que es lo que paga que es lo que paga las administraciones municipales en este caso ¿vale? esta diferencia aquí estamos hablando del perjuicio de la de las arcas municipales que cuando estamos hablando de millones de euros es muy importante simplemente yo quería trasladar esto porque quiero que la que toda la corporación sea conocedora de esta situación y por supuesto la ciudadanía muchas gracias ¿alguna otra intervención? señor Fernández si efectivamente al hilo de lo que decía la señora justicia y sobre todo para aclarar esa frase de deficiente gestión y que se delimiten responsabilidades por eso en este mismo pleno habíamos pedido una auditoría por escrito en el pleno y en la propia comisión para averiguar por qué se pagan esos intereses y dónde está el motivo la causa de que eso ocurra en este punto en el anterior y los que puedan venir a posteriori eso es lo que tenemos pedido y queremos que se que se haga esa comisión de investigación lo que tenga que hacerse yo soy el primer interesado que se haga señor Campos sí nosotros participamos como bien se llama señora justicia en esa comisión allí emitimos nuestra opinión política sobre esta situación compartimos con ella como yo creo que como todos los concejales que están aquí en este salón de pleno esa grave situación a la que parece que se enfrenta el ayuntamiento no solo ahora sino también visiblemente hacia el futuro se está hablando aquí pues ya hemos hablado prácticamente de 5,6 millones de euros señora justicia si no recuerdo mal parece ser que con las cuentas que hay nos vamos a mover en torno a la veintena de millones de euros lo cual es una auténtica barbaridad es como bien decía la señora justicia prácticamente el 50% de las inversiones de un año en el presupuesto municipal nosotros hemos propuesto también que se haga un expediente con el cual podamos depurar las responsabilidades de por qué esto ha sucedido así de hecho la misma señora justicia en la comisión informó de que el área de intervención y de solería no tenía conocimiento de los procesos jurídicos a los cuales se estaba llevando a cabo y que se estaban perdiendo estas sentencias y como en esta ocasión puede haber pues responsables municipales de carácter funcionarial que puedan tener o un conocimiento más exhaustivo de esta situación o también haber hecho una gestión no muy acorde a lo que en derecho o al menos en justicia se merece esta ciudad de Linares cuanto antes hagamos esta evaluación de esos expedientes antes conoceremos la verdad y conoceremos también la motivación que quizás ha llevado a esta situación realmente desesperante para las arcas municipales Muy bien pues como creo que lo tenemos todos claro y ya se ha dicho que en comisión se aprobó este tema de sentencias el elevarlo a la cámara de cuentas pues me imagino que en el próximo pleno lo traeremos para que sea aprobado y en cuanto a la posibilidad que están ustedes apuntando sobre hacer una comisión un pleno o una corporación no suele tener comisiones de investigación entrecomillado ahora si lo que quieren es que formemos una comisión informativa pues como bien dijo usted el otro día que ponía sus concejales a disposición para pedirla pidan una comisión informativa sobre este tema están de acuerdo y yo creo que no hay ningún problema en que aprobemos una comisión informativa sobre estos temas vale vamos a hacer la solicitud y se hace una comisión informativa que sea la que pueda ver todos estos temas señor Fernández bien no a eso lo que le decimos desde aquí señor alcalde nosotros queremos una auditoría específica de esos expedientes que se han llevado a la comisión de hacienda no queremos y lo del tribunal de cuentas es otra cuestión que va encaminada a la gestión de los grupos municipales los fondos de los grupos municipales no tiene nada que ver con esto esto es una auditoría lo que se pide de Linares primero y personalmente yo y como anterior al alcalde es una auditoría de por qué se produce esa situación sencillamente pero específicamente no es una comisión informativa comisiones informativas las tenemos las de hacienda las otras las otras las de deportes las de urbanismo todas no una comisión informativa hay expedientes que hay que revisar para ver por qué se ha pagado x o y y todas esas cuestiones ni más ni menos a ver por qué ha ocurrido y de dónde viene esa responsabilidad porque si no eso queda en el aire eso de ineficiente gestión porque las palabras son muy gratuitas entonces pues por eso yo como anterior al alcalde pido lo he pedido públicamente lo he pedido formalmente lo he pedido oficialmente una auditoría específica sobre esos intereses que va a pagar este ayuntamiento en esas cuestiones de orden de carácter urbanístico ni más ni menos y de gestión que haya podido ser claro de carácter carácter jurídico financiero claro y si la hubiere política pues también pero eso arranca desde donde arranca y por eso estoy pidiendo eso no una comisión informativa y este pleno puede hacer todo lo que quiera este pleno si lo votamos y sale la mayoría en ese sentido por eso le digo que lo único que se pide específicamente lo digo claro una auditoría de esos expedientes y de esos intereses y de esos asuntos concretos que son determinadas parcelas determinados lugares donde nos ha costado más de la cuenta y por qué y ni siquiera digo que la responsabilidad esté aquí en la gestión de este consistorio sea técnico jurídico o política en algún caso está en otro órgano más allá de nuestras fronteras locales que es la parte incluso más gorda estoy seguro de ello pero ya es que ya no sé cómo pedirlo yo no sé cómo pedir una auditoría sobre algo que es que ¿quién no quiere que se haga una auditoría de esas? ¿cómo lo tengo que pedir? y eso que soy el anterior alcalde entonces es que esto es un contrasentido es irónico ya ¿no? y necesito saber yo ya personalmente como alcalde anterior como como concejal actualmente y la ciudad de Linares ¿por qué tiene que pagar unos intereses tan elevados? que es que si no se dice así de cualquier manera y aquí todo el mundo escurre el bulto uno porque estaban gobernando si lo digo yo que era el alcalde la cabeza máxima o sea que ¿por qué no se hace? ¿dónde está el problema? ¿cómo tengo que pedirlo? ¿cómo tengo que explicarlo? ¿o es que alguien no quiere que ocurra eso? ¿quién paraliza eso? bien nada más es que quería aclararlo solamente señor Fernández en la información que tiene esta esta corporación este ayuntamiento no ha pedido una auditoría específica de estos ha pedido una auditoría de los últimos 20 años cosa de todo cosa que es totalmente imposible por dos cuestiones una el coste económico sería enorme y dos paralizaría el ayuntamiento ahora está pidiendo que sea de un expediente en concreto o de dos expedientes de tres expedientes bueno pues centre en ese expediente dos, tres, cuatro y si esa auditoría tiene que ser interna o tiene que ser externa y entonces podremos hacer una valoración porque primero habrá que hacer una valoración económica si es externa vamos a hacer realmente lo que estamos pidiendo en este caso lo que ha pedido creo que debería centrarse en los expedientes que usted considere que quiere que se vienen pero si pide una auditoría de los últimos 20 años entienda que es materialmente imposible presupuestariamente y materialmente imposible en cuanto a paralización de los servicios administrativos de esta de esta institución ¿puedo? vamos a ver precisamente para concretar esto de los 20 años la última petición supongo que es que todavía o no le ha llegado o no se lo han comunicado aún es el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía si no hace falta revisar todas las cuentas de 20 años ni de 30 ni de 40 el informe de la Cámara de Cuentas que ha estado aquí cada dos por tres en los años pasados ya está un informe donde dice las cuentas del Ayuntamiento la Cámara de Cuentas de Andalucía ahí sí que no hay tío pasemos usted el río entonces es muy fácil está pedido el informe y en cuanto al otro le concreto para que no haya más dudas ni dispersión sobre estos expedientes que son 6 o 7 no es uno son 6 o 7 que por qué esto y que se depure y se delimite donde está la responsabilidad si es técnica si es política donde está y ya digo y si es más allá de la institución esta de este consistorio es lo único que le pido y eso es muy concreto yo si quiere le aclaro alguna cosa más pero eso nada más y además lo pedí en la comisión específicamente usted no está en las comisiones como es natural pero costará en el acta porque hice que pedí expresamente que costara en el acta que queríamos una auditoría en concreto un examen concienzudo una analítica de ese proceso de por qué se llega a eso ni más ni menos estaba todo el mundo de la comisión y debe costar en el acta seguro que costa por eso digo que es que es muy concreto claro pido los 20 años sobre todo porque como alcalde anterior lo que me interesa es dejar claro y despejado sin ninguna duda cuál ha sido la gestión de una manera o de otra y que cada cual pues cada para lo que aguante su vela ni más ni menos entonces ¿cómo puedo decir eso? estoy convencido seguro y seguro de lo que estoy diciendo y además no es habitual ni normal que alguien lo haga después de estar ahí después de tanto tiempo pues joder yo entiendo que eso parece que es que choca pues no, no es absolutamente real sincero oficial y expresamente pedido que coste porque es que si no tendré que pedirlo de otra manera ese estudio de esos intereses esas cosas señor Campos sí, gracias señor Caro solamente por aclarar algunas cuestiones que quizás en el debate no quedan claras una cosa es la cámara de cuentas y otra cosa es el tribunal de cuentas la cámara de cuentas pertenece a un órgano dependiente del parlamento de Andalucía en el cual se hacen estudios valorativos sobre la situación económica y la idoneidad de esa situación de los diferentes municipios hay un informe de la cámara de cuentas del año 2014-2016 para el ayuntamiento de Linares que informa que efectivamente estamos en una situación contable y también técnicamente positiva sin embargo el último informe general de la cámara de cuentas ha hecho público que en el año 2017 y en el año 2018 el ayuntamiento de Linares no ha trasladado la cuenta general de este ayuntamiento a la cámara de cuentas y por lo tanto la cámara de cuentas no puede valorar la situación económica y financiera de esta ciudad por cierto la única ciudad mayor de 50.000 habitantes que no ha trasladado esa información a la cámara de cuentas otra cosa es el tribunal de cuentas el tribunal de cuentas es un tribunal que ajustará justamente esperemos la situación de diferentes grupos políticos y de diferentes grupos municipales nosotros particularmente que tenemos nuestra contabilidad el grupo socialista en la cámara de cuentas según nos hemos enterado por una nota de prensa que trasladó el ayuntamiento haciendo uso me parece cicatero de la información no lo podrían haber trasladado directamente a nosotros pero haciéndolo mediante una nota de prensa pues estamos particulosamente contentos particularmente contentos de que nuestra contabilidad esté en la cámara de cuentas en la perdón en el tribunal de cuentas para que se pueda dirimir por la situación en la que está este grupo municipal creo que otros grupos también van a pasar por la por el tribunal de cuentas y se van a encontrar alguna que otra sorpresa nosotros lo tenemos claro hemos sido transparentes hemos sido los primeros en poner a disposición tanto del tribunal de cuentas como de los tribunales la contabilidad de nuestro grupo municipal y por lo tanto satisfechos de que nuestra contabilidad pase por el tribunal de cuentas donde negro sobre blanco se verá la situación financiera de este grupo municipal pero a usted señor Caro quiero decirle una cosa ha hablado de que formalmente nosotros podemos poner a disposición de el ayuntamiento nuestros concejales para solicitar esta comisión que usted ha llamado de investigación y que se refiere a que no es común que la haya en ayuntamientos en este caso se equivoca hay muchísimos ayuntamientos que hacen comisiones de investigación nosotros no tenemos ninguna intención en hacer una comisión de investigación si fuese el caso podríamos solicitarlo sin ningún problema pero yo creo que más allá de este comentario lo idóneo es que los 25 concejales de este ayuntamiento con transparencia quieran conocer qué es lo que ha sucedido con todo este expediente ¿quiénes han sido? los que si hay que depurar la responsabilidad política son los responsables políticos si hay que depurar la responsabilidad técnica que creo que hay que depurar la responsabilidad técnica y ver las firmas de quiénes son esos técnicos que han llevado a esta situación calamitosa al ayuntamiento de Linares pues habrá que depurarlo y supongo que el ayuntamiento a través de su asesoría jurídica del secretario pues también tendrá que pedirle la responsabilidad que corresponda a cada uno de los técnicos si en algún momento cometió alguna situación irregular por lo tanto nosotros seguimos manteniendo la misma posición ponemos a disposición del pleno del ayuntamiento a nuestros concejales y me gustaría que usted como alcalde también se comprometiese a poner a sus 13 concejales del equipo de gobierno a disposición de la ciudadanía de Linares para que la gente entendiese con transparencia que es lo que ha sucedido no con estos 20 años de gestión económica sino al menos sí con estos 6 o 7 expedientes que suman un montante total de cerca de 25 millones de euros como nos dijo el otro día la señora Justicia Muchas gracias a todos señora Justicia Solo por terminar y por hacer un par de aclaraciones lo que nosotros aprobamos en la última comisión fue trasladar los expedientes en este caso de sentencia que atendían que hacían relación con Cantarrana con el parque de Cantarrana a la cámara de cuenta para que analizara la cuestión económica que haya afectado al ayuntamiento lo verá en el acta entiendo que el análisis lo tienen que hacer organismos externos al ayuntamiento para que sea objetivo y sea fiable es decir hay entidades en este caso en Andalucía en concreto la cámara de cuentas que tiene competencias propias de análisis y de fiscalización de las entidades locales y que por eso nosotros decidimos darle traslado a eso eso por una parte por otra parte me sorprende estas ganas y me parece razonable y me parece favorable pero han tenido mucho tiempo de poder analizar esta situación que no que no ha empezado a viento de Linares si es posible que anteriores corporaciones no hayan sido capaces de dimensionar esta problemática es decir si no le llegaba la información quiero preguntarle eso porque él ha estado en esa época nosotros no pero quiero que él nos transmita si es cierto o si puede o si es si puede ser real que el alcalde que ha estado veinte años en esta ciudad nos traslade ahora a nosotros que le analicemos qué ha pasado con esta sentencia eso por una parte y por otra parte lo que indica lo que indica de la cuenta general que no se ha trasladado a la cámara de cuentas creo que ha dicho en el 17 y en el 18 la del 18 la aprobamos hace poco en la comisión especial de cuentas la del 17 me gustaría dirigirme al interventor municipal que está aquí con nosotros y que traslade porque no se ha dado cuenta en caso de que sea así porque esto ha sucedido no tengo mayor inconveniente no conozco la cita que ha hecho el concejal supongo que se referirá a un literal no tengo mayor inconveniente la cuenta general del 2017 se remitió fuera de plazo y eso es conocido por toda la corporación pero está remitida y de lo que yo me responsabilizo es del contenido en relación a las fechas me remito a los informes emitidos en relación a ese tema ¿alguna intervención más? ¿puedo decirlo por escrito? lo ideal en estas cuestiones es decirlo por escrito pero sin ánimo todas las sentencias que llegan se dan traslado algunas se recurren cuando se consideran jurídicamente que es vía de recursos entonces lógicamente el proceso se alarga más y puede generar mayores intereses pero se estima que es conveniente su recurso en instancias superiores y las que no pues se dan traslado indiscutiblemente siempre para intervención para vamos previendo esas situaciones habría que ver el caso concreto si en algún momento no se ha dado pero esa es la tónica bueno yo creo que queda claro que existe la intención de enviar todos estos expedientes a la cámara de cuentas que sería el organismo externo que pueda emitir informe sobre sobre estos expedientes y con eso cumpliríamos lo que lo que se está pidiendo es decir externalizar esos expedientes para saber que ha ocurrido si quieren alguna otra cosa bueno pues por favor pidan por escrito que otra cosa quieren porque yo vuelvo a insistir creo que todos los que estamos aquí queremos saber que ha ocurrido ahí lo hemos dejado manifiestamente claro si señor Fernández por las alusiones de la señora justicia bueno ya lo ha contestado el secretario alcalde pues lleva 20 años lleva años desde ahí arriba siendo alcalde diciendo eso y pidiendo esto lo que pasa es que usted es lógico que no lo desconozca porque estaba en otros quehaceres no estaba aquí y ya le ha dicho el secretario que esto es el proceso que además viene de donde viene y cuando viene alguna de estas viene de cuando yo no era alcalde créanme entonces por eso es que quiero dejarla como siempre va la pildorazo de 20 años pues ya le ha dicho que hay cosas que hay que recurrir porque además son injusticias lo contrario a su apellido injusticia ¿sabe usted? entonces por eso a veces se recurren determinadas cosas que son barbaridades como el de Cantarrana lo diga quien lo diga es que la pildorilla le sobraba porque son es una injusticia algunas de esas cosas y por eso se recurre y la han hecho entonces otras pues averiguaremos si había que hacerlo no había que hacerlo o si no se ha hecho bien pero en el arco político no afectan a estas por mucho que usted quiere y si no en estos años que usted va a estar aquí pues tendrá el mismo tratamiento y será responsabilidad entonces en ese caso suya porque le está subiendo ya a futuro lo que probablemente no sea suyo como política como gestora política si es que no se meta el dedo en el ojo usted misma porque lo que estamos es delimitando analizando y separando lo que es dentro de la gestión económica lo que corresponde a unos y lo que corresponde a otros los políticos somos los últimos en firmar no se nos olvide no se nos olvide y que cada cual tiene sus responsabilidades en un lado o en el otro y los demás aquí estamos dando la cara yo le he dado ahí 20 años si señora y sigo diciendo yo desde ahí que lo he dicho muchas veces que quiero que se averigüe así es que no venga ahora a decir que en 20 años porque algunas cosas se han producido hace bien poquitos y si a él lo de la funcionamiento la situación económica de este ayuntamiento como ha funcionado económicamente lo dice el informe de la cámara de cuentas o sea del 14 del 15 del 16 me da igual sé que en ese aspecto se ha funcionado perfectamente y la situación de este ayuntamiento es la que es y a cada cual a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César pero hay una parte de gestión que esa que no conocemos los políticos que desconocemos porque no somos técnicos es lo que quiero que se aclare porque hemos llegado a esa situación de una manera o de otra y seguro que muchas tienen absolutamente explicación si es que la tienen seguro pero quiero que se sepa dónde está lo justo y lo injusto la demora si ha podido ser por ineficacia y la demora si ha sido porque no podemos consentir una injusticia de unos terrenos que son rústicos y que por nareza nos diga una comisión provincial que no lo son en base a no sé qué una comisión donde además hay intereses privados constructivos y urbanísticos y ya voy adelantando cosas por eso lo que estoy diciendo sé lo que estoy diciendo porque además me expresé en esa comisión en ese momento con el concejal responsable y con fotografías el cerro de Cantarrana de la cloaca de Linares con sus latas con su basura con sus ratas de esto y con un informe técnico que gente de aquí lo conoce muy bien diciendo que ese suelo es rústico nuestro plan general y dice la comisión de Jaén donde había 10, 15 o 20 unos políticos y otros de otra manera no, no es que eso tiene una consideración en otras ciudades que no es un parque periurbano si ahí no se ha especulado si ahí no se ha hecho ni una sola vivienda sino que se ha hecho un parque para descentrar la entrada a Linares que era lo que nos pedían señor Fernández si ha quedado clarísimo de verdad no, no si yo sé que ustedes lo saben pero yo lo sé que no podemos alargar esto porque han quedado clarísimas las posturas por favor no, no clarísimas para ustedes que lo saben lo conocen yo le estoy hablando ahora mismo a la gente que nos escucha en este pleno que estos plenos son para que la gente nos escuche no para que le quede claro a los que estamos aquí que se supone lo traemos claro señor Fernández por favor en las comisiones nos ha quedado claro han aprobado comisión que va a ir a la cámara de cuentas creo que es lo que hemos pedido todos está claro el posicionamiento de todos creo que no es necesario seguir debatiendo este punto y podemos proceder a votarlo pero es que la gente no tiene derecho a saber por qué pasan las cosas y por qué se pasa y se dice o sea que se dicen las cosas aquí genéricamente y ya queda así déjenos de explicarnos no se han dicho genéricamente y por favor creo que ha quedado claro así que por favor vamos a pasar ya por favor yo le digo déjenos explicarnos lo que tengamos que decir para que la gente sepa señor Fernández ya hemos tenido bastante intervención sobre este punto muchas gracias votos en contra abstenciones punto número 7 dictamen de la comisión 6 perdón perdón dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre aprobación del límite de gasto no financiero computable para elaboración del presupuesto 2020 expediente 13 546 barra 20 19 la propuesta elaborada por el departamento de intervención en el cual viene a realizar el límite de gasto computable para el presupuesto 2020 por un importe de 37 millones 127 mil 287 con 78 euros informado en el sentido tanto por la artículo 12 2 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria de sostenibilidad financiera está vinculado al crecimiento del producto interior bruto a medio plazo de la economía española efectuado la regla también los índices de regla de gasto para el periodo 2018-2020 en el cual para el 2020 es el 2,8 se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos aprobar el límite de gasto no financiero computable en los términos del artículo 12 2 y 31 de la ley orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para la relación del presupuesto del ayuntamiento de Linares para el año 2020 por un importe de 37 millones 127 mil 287 con 78 euros ¿Alguna intervención sobre este punto? Señor Campos Sí, muchas gracias señor Caro vamos a intervenir brevemente en este punto el límite de gasto es lo que tradicionalmente se conoce como el techo de gasto es decir el dinero del que vamos a disponer máximo el año que viene para inversiones y para otros gastos sin embargo nos llama la atención que teniendo como tienen ustedes mayoría absoluta en este pleno con 13 votos lo traigan a final de año cuando tradicionalmente y de manera lógica cualquier grupo de gobierno que tiene la mayoría absoluta en un pleno lo puede hacer con anterioridad lo normal sería haberlo hecho en el mes de octubre en el mes de noviembre y que lo que estuviésemos debatiendo aquí hoy fuesen los presupuestos generales para el año 2020 y no el techo de gasto para el presupuesto 2020 eso nos va a hacer que lleguemos con el presupuesto prorrogado del año 2018 en este año 2019 que es el que está en ejecución y los primeros meses del año 2020 a que tengamos un presupuesto si vamos muy rápido y espero que sea así al mes de febrero o quizá a marzo me gustaría que no fuese así y que estuviese más adelantado sin embargo no tenemos ninguna información de en qué situación se encuentra la preparación de ese presupuesto digo esto porque usted mismo en este en este pleno nos adelantó que podríamos conocer ese pre presupuesto para hacer la necesaria enmienda o la aportación necesaria para que pudiese salir el presupuesto 2020 con el voto afirmativo espero yo de la mayoría o la totalidad de los concejales y concejales que hay en este pleno por lo tanto lamento que esto haya llegado aquí en diciembre me hubiese gustado que hubiese llegado antes y lamento también que no conozcamos todavía el pre presupuesto para poder hacer las aportaciones que nosotros estemos convenientes a ese presupuesto muchas gracias ¿alguna otra intervención? pasamos a votar votos a favor punto número 7 dictamen de la comisión informativa de desarrollo económico sobre aprobación de la firma del convenio con la EOI para el desarrollo de acciones de empleo juvenil proyecto millennial segunda edición expediente 6428 barra 2019 sí se somete al pleno una vez que se declaró sobre la mesa en anterior decisión plenaria y lo que se propone al pleno de la corporación es adoptar los siguientes acuerdos aprobar el desarrollo de las acciones formativas incluida en el proyecto millennial segunda edición confinanciado con el fondo social europeo a realizar de forma conjunta con la escuela de organización industrial segundo se sopedita la eficacia de la firma presente convenio anda a la dotación del presupuesto del año 2020 del compromiso financiero de establecer 40.550 euros destinados al desarrollo de las distintas actuaciones de formación de este programa aprobar la firma de la adenda anexo 2 que contempla el convenio que se establece el régimen de acreditación del gasto previsto con validar las actuaciones realizadas hasta ese momento que forman parte del expediente 64.29.2019 y facultar al alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización y ejecución del programa publiquese el presente convenio conforme a la ley de transparencia acceso a la información y buen gobierno en el portal de transparencia del ayuntamiento de Linares ¿Alguna intervención? Señor Campos Sí, brevemente de nuevo para posicionar nuestro voto vamos a votar positivamente a esta prolongación en este caso la segunda edición del proyecto Milenia por una cuestión pura y dura de confianza podríamos decir de fe ciega en ustedes en la gestión de este dinero lo digo porque no es una novedad participamos en varios proyectos con la EOI Coworking Bidigital Milenia a lo mejor podríamos empezar a buscar nombres que fuesen en español y que lo entendiésemos todas las personas pero aquí en este pleno acordamos y además a propuesta de usted señor Caro que antes de hacer una segunda edición de cualquier proyecto haríamos y traeríamos aquí una valoración una evaluación de las primeras ediciones segundas o cuantas ediciones correspondiesen para poder continuar con esos proyectos esta es la tercera vez que traemos un proyecto aquí para que se firme en este caso un convenio una segunda edición sin que conozcamos objetivamente los datos de la primera edición no sabemos ni el número de usuarios que hubo no sabemos tampoco ni hemos evaluado si esos usuarios eran de aquí de Linares o eran de otros municipios la formación que tenían y tampoco su introducción en el mercado laboral a posteriori del proyecto por lo tanto le adelanto que nuestro modo todo va a ser positivo pero también le adelanto que nos gustaría que usted cumpliese y hiciese cumplir su palabra de evaluar cada uno de los proyectos especialmente estos proyectos que son delegados en concierto a otra a otra entidad como puede ser la EOI o en otros casos a la Cámara de Comercio para que todos conociésemos también en este caso con transparencia la situación en la que se han desarrollado esos proyectos y los resultados también tangibles de esa inversión de dinero público A ver señor Campos no es la primera vez que dice revise el acta y verá como yo no dije eso dije que íbamos a hacer y de hecho se hace un seguimiento de todos los proyectos tú puedes seguir repitiéndolo pero eso no figura en ningún acta verá todos los proyectos cuando se justifican viene la justificación económica y la memoria y en esa memoria se explican todos los resultados pero yo no termino de entender por qué esa obcecación en proyectos que vienen a esta ciudad que llevan viniendo muchos años y que tenemos unos socios maravillosos que confían en nosotros que son la EOI que es la Escuela de Organización Industrial que por cierto es una fundación y que si usted coge la documentación que viene en este pleno verá quién forma ese patronato todo el Ministerio de Industria de la Universidad del actual Gobierno es que no sé qué pega tenemos que ponerle a un convenio que trae 500.000 euros a esta ciudad para trabajar con jóvenes desempleados y poder mejorar su cualificación donde el Ayuntamiento pone una ínfima cantidad mejoramos la cualificación mejoramos la empleabilidad pero eso lo llevamos haciendo muchos años si hablamos de Incide que lo ha sacado también pasa exactamente igual yo puedo probar algo la próxima vez que nos traigan un proyecto de esto le digo oye cambiarle el nombre que al señor Campos no le gusta que esté en inglés se lo puedo decir pero creo que no me van a hacer caso lo de Millennial no lo ponemos nosotros lo de Coworking no lo ponemos nosotros lo de vienen son proyectos que salen así cuando nos ponen encima de la mesa y si nos conviene lo firmamos y si no lo firmamos pero creo que hasta ahora todo lo que hemos hecho pero mucho antes de llegar nosotros aquí esta corporación es que llevamos haciendo es trabajando con la escuela organización industrial y con la fundación Incide muchísimos años han traído inversiones muy positivas a esta ciudad entonces cuestionar que no estamos haciendo seguimiento es que no es cierto se hace seguimiento pero porque es obligatorio hacer seguimiento hay una comisión de seguimiento y luego sobre todo hay una justificación y está la justificación económica y la memoria de actuaciones están en el expediente pues se coge la memoria de actuaciones y se miran los índices los impactos etcétera creo que a veces las cosas son mucho más sencillas que todo esto porque de verdad creo que todos estamos por mejorar la cualificación de los desempleados por la creación de empleo por es que usted lo ha dicho en un montón de sus intervenciones que no dejará nunca de apoyar efectivamente ha dicho lo voy a aprobar pero es que no sé cuál es el pero después de tantos años trabajando con estos interlocutores que nos tienen como un socio preferente por el buen grado de ejecución que hacemos siempre pues no sé no pongamos palos en las ruedas y cada vez que vayamos a aprobar una cosa digamos sí pero es que no hay ningún pero creo que es un proyecto muy muy bueno para esta ciudad que hay un compromiso después de este proyecto de hacer otro para mayores de 45 años y creo que tenemos que seguir teniendo estos partners pues bueno porque son buenos para la ciudad para el proyecto y que no creo que haya nadie en esta corporación que piense que hay algo oscuro detrás de esto y que no están teniendo un impacto real en la ciudad entonces bueno yo me gustaría de verdad que no sembráramos ninguna duda sobre el tema la EOI la Fundación INCIDE los que siempre que han trabajado con este ayuntamiento y tengo que echar muchos años para atrás porque es que este ayuntamiento siempre se ha comprometido con estas instituciones a hacer montones de proyectos y creo que todos han sido exitosos nos han dotado de infraestructura nos han dotado de formación de mejora de creación no sé creo que que no tiene sentido el que cada vez que traigamos un proyecto de este tipo pongamos encima de la mesa que no hemos hecho evaluación ni que no hemos hecho seguimiento está hecha la evaluación está hecha el seguimiento y está en las memorias justificativas que ellos presentan a este ayuntamiento para poder cobrar o para poder cobrar o para poder justificar ese porcentaje mínimo que el ayuntamiento hace de cofinanciación señor Fernández sí yo sé que no voy a poner pero porque entre otras cosas esto viene como usted bien sabe lo hemos hecho conjuntamente con la cámara y otros agentes socioeconómicos de la ciudad desde el 2015 lo que sí les pido es que se ponga en marcha lo antes posible porque como sabe esto lo firmamos en enero perdón en mayo y cuanto antes se pongan en marcha medidas de estas de formación para los jóvenes mucho mejor esos 500.000 euros vienen muy bien lo digo por la herencia que no se alargue mucho este testamento gracias señora justicia simplemente por hacer una aclaración en la comisión de desarrollo económico este convenio se ha llevado dos veces la primera vez se quedó sobre la mesa porque solicitaron un informe de ejecución de la primera edición y la segunda vez se llevó un informe de ejecución de la primera edición perdón y esta documentación ustedes la tienen este informe lo tienen porque estuvo se vio en la comisión de desarrollo económico y estuvimos viendo que en la primera edición se formaron a través de este proyecto Millennial 172 personas con una media de 19 alumnos por curso lo que supone un 137 o sea por encima de los participantes inicialmente planteados casi un 70% hombres un 32% mujeres y bueno y vieron la naturaleza de las formaciones la idoneidad del proyecto la buena ejecución que hace esta fundación en todas las formaciones que celebra en nuestra ciudad y por supuesto en lo que tiene que ver con el modelo de convenio el ayuntamiento de 500.000 euros está cofinanciando un 8% yo creo que realmente es algo más favorable que este convenio con la EOI poco más y un poco por aclarar ese lío que parece que parecen tener con 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 los proyectos de formación y emprendimiento una cosa es la EOI con la que este ayuntamiento tiene un convenio otra cosa es la fundación Incide con la que el ayuntamiento ha colaborado para para la para la para la construcción de viveros de empresas una cosa es el co-working una cosa es el proyecto Millennial y otra es el Linares Bidigital son cosas distintas gracias señor Perales si muy breve y muchas gracias señor Caro y buenos días a todos y a todas que como es mi primera intervención no me ha dado la oportunidad de de saludarles nosotros no hemos pedido en ningún momento el informe de justificación como bien ha dicho el señor alcalde ahí está nosotros nos vamos y sabemos si han justificado o no es más nosotros confiamos en los técnicos los funcionarios y los que los que deben de de velar porque las justificaciones estén bien hechas nosotros estamos pidiendo un informe de valoración es más ya se ha llevado este tema aquí y este tema estuvimos todos de acuerdo no el tema de de la hoy sino el tema de hacer informe de valoración sobre las cosas que saca o que convenia este ayuntamiento o que incluso licita y fue con el tema de 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 la escuela Jándalo en los cual nosotros dijimos que se hiciese un seguimiento están muy bien los datos se han justificado 173 alumnos nosotros queremos saber qué incidencia ha tenido en el pueblo de Linares la ciudadanía de Linares si son hombres mujeres si son linarense o no si son un informe más allá que ustedes no quieren ir más allá por eso nosotros no estamos en contra de este de este convenio ni de ninguno no quieren ir más allá no lo sé nosotros hablamos de una mejora de la información que tenemos solo y exclusivamente como bien ha dicho el señor alcalde pues si queremos saber si está bien justificado o no nos vamos al informe y lo tendremos queremos hacer la valoración el señor alcalde no ha dicho eso señor Parales ha dicho que está la justificación económica y la memoria está ahí la memoria donde pone todo lo que usted ha preguntado número de alumnos si son hombres si son mujeres edades es que está todo es que no sé qué más queremos de eso porque está perfectamente identificado cuáles han sido las formaciones podemos pedir oye si ha habido inserción bueno es que estos no venían con inserción pero en un momento dado podemos decir oye esta gente luego está trabajando bueno pues habría que pedir un informe al SAE y saber si esa gente está trabajando luego pero protección de datos ¿vale? para preguntar eso va más por encuestas no por el informe que nos dé el SAE pero que quiero decir que esta fundación cumple con todo lo que le pedimos en los requisitos del convenio que firman nos presentan sus memorias justificativas y su memoria económica es que más no le pedimos a nadie entonces pedirle más a alguien que nos está trayendo este tipo de convenios y dinero a la ciudad pues me parece pero bueno ya está pasamos a votar por favor ¿votos a favor? Punto número 8 dictamen de la comisión informativa de bienestar social igualdad y diversidad sobre incluir como miembro en el Consejo Local de la Mujer a la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna Mamateta expediente 11.058 barra 2019 Sí considerando el reglamento del Consejo Local de la Mujer aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 19 de octubre del 2017 y publicado en el boletín contempla en el capítulo segundo la composición de estructuras del mismo y establece en su artículo 3 el Consejo Local de la Mujer estará integrado por entre otras u otros componentes las o los descritos en el apartado F una representación de otras asociaciones o entidades siempre que cumplan los siguientes requisitos además de los fines genéricos que por ley se exigen en los estatutos para pertenecer al Consejo Local de la Mujer sería necesario explicitar fines específicos para favorecer la promoción de mujeres tener en su estructura orgánica una área vocalía o unidad de mujer de igualdad de género y realizar programas específicos para la promoción para la promoción de igualdad entre hombre y mujer pues bien visto la suitud que presenta la asociación de apoyo a la lactancia materna mamateta con fecha 1 de octubre del 2019 por el que solicita pertenecer a este Consejo Local se propone el Pleno la adopción del siguiente acuerdo que por el Pleno de la Corporación se apruebe incluir es la asociación de apoyo a la lactancia materna matateta como mamateta como vocal del Consejo Local de la Mujer de Linares que por el Pleno de la Corporación se apruebe el nombramiento de doña Gautís Arroyo como titular y doña Raquel González González como suplente ambas designadas por dicha asociación ¿Alguna intervención? Señor Saez Gracias señor presidente buenos días a todos y a todas me gustaría remarcar la excelente labor que hace que hace esta asociación no desde que se convierte en asociación en el 2017 sino desde que empezaron a realizar esta labor en el año 2012 actuando de forma excelente con todas las madres que empiezan un nuevo proceso de lactancia a veces bastante complicado y en las que realizan un apoyo para mí maravilloso sobre todo para gente que ha podido estar con ella y ha tenido problemas con la lactancia que a veces parece una cosa muy fácil y no lo es también me gustaría el que se valorara el poder cederle un espacio a esta asociación puesto que ahora mismo no tienen solamente disponen de dos días para poder atender de forma directa a las madres lo hacen el primer miércoles en el ambulatorio Virgen de Linarejo y el tercer lunes en la estación de Almería y sería interesante que pudiesen tener un espacio donde fuese también más fácil el poder acceder a ella gracias gracias señora Sáez alguna intervención señora Miriam Martínez perdón gracias señor alcalde buenos días en relación a lo de la sede lo conocemos y con el área de participación Ciudadanas y yo que somos las que principalmente estamos recibiendo las mayores quejas de las asociaciones respecto al reparto de sedes municipales y otros espacios estamos trabajando para que puedan tener un espacio por lo menos los días que se están reuniendo y como bien dices felicitarnos porque están en el consejo local de la mujer para mí me pareció muy interesante que estuviesen y les animé a que a que participas en él creo que es muy importante que apoyemos este tipo de actos y estaremos en colaboración con ellas todo lo que podamos gracias procedemos a votar votos a favor punto número 9 dictamen de la comisión informativa de interior sobre denominación de plazoleta como plaza maestro don juana costa expediente 12 251 barra 2019 tal y como consta en el expediente existe una petición de la asociación del antiguo alumno y alumna de SAFA Francisco López Ayala de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de Linares planteando la propuesta de este pleno asunto que se dictamina en la comisión informativa de en el que se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos aprobar la denominación de la plazoleta situada entre la calle Labrador y Labrador Bloques de esta ciudad con el nombre de la plaza maestro don juana costa notificar a Fernández Pérez Francisco y a la asociación de vecinos Juan José como solicitante de la aprobación definitiva de este acuerdo y notificar a las administraciones públicas interesadas a la entidad y empresa organismo que prestan en el municipio servicios destinados a la colectividad como INEM correo registro de propiedad catastro etcétera Sí, señora Isaac Gracias señor alcalde buenos días a todas las personas que se encuentran esta mañana en esta sesión de pleno para nosotros es un orgullo defender la figura de don Juan Acosta esta persona entrañable que dejó una estela memorable en esta ciudad quien no conocía a don Juan Acosta por eso haciéndonos eco de las reivindicaciones no solo de la asociación de vecinos de San José que también sino de la de antiguos alumnos de SAFA la asociación de vecinos San José y también una propuesta del propio centro de estudios linarenses del que fue también consejero titular derivamos esta solicitud a la comisión de interior que fue aprobada por unanimidad dado la calidad personal profesional y social de este gran maestro don Juan Acosta creo que sus encuentros en la calle con él fueron siempre entrañables como he dicho al principio y deseamos que pronto se pueda llevar a cabo cuando así lo establezca la familia el momento idóneo para poner esta placa y hacer una actividad con la familia con todas las personas que queramos rendirle homenaje a Juan Acosta y que lo hagamos con ese argot linarense que él tanto defendía y que también documentado nos legó ¿verdad? por eso es un honor es un honor hablar en este pleno de él sin duda él donde esté nos está sonriendo y nos está haciendo algunas de sus gracias algunas de esas ocurrencias inteligentes que él siempre derivaba quiero saludar desde aquí que veo que están aquí a la asociación de antiguos alumnos de SAFA la familia a todos nuestro agradecimiento por promover e impulsar iniciativas de calado para reconocer al linarense memorable muchas gracias gracias señora Isaac ¿alguna otra intervención? señor Campos sí muchas gracias señor Caro en primer lugar dar la bienvenida a la familia de de Juana Costa Juana Costa era como bien sabéis un íntimo amigo de mi padre compartieron muchos años de formación cuando eran jóvenes y también muchos años de profesión en el colegio SAFA compartieron también intereses personales y aficiones ajedrez las matemáticas compartieron también mucho tiempo y amistad y compartieron también secretos no voy a revelar yo aquí ninguno ninguno de ellos pero sí que quiero reconocer en la figura de Juan Acosta López de Juana Costa como era conocido él estaba muy orgulloso de que se le llamase maestro una palabra en desuso desgraciadamente y efectivamente Juana Costa fue un maestro en muchas cosas Juana Costa estuvo más de 40 años vinculada a la formación vinculado a la formación en el colegio SAFA y fueron más de 4.000 los niños y niñas que pasaron por sus manos andar con Juana Costa por la calle era prácticamente no andar y lo sabéis vosotros era ir parando a cada segundo con personas ya que superan los 50 años de edad o con muchachos que tienen 16-17 años y que le procesaban a un auténtico cariño cariño y admiración porque hablar de Juana Costa es hablar de muchas cosas es hablar de un activo cultural también para la ciudad de Linares como bien decía la señora y se hace un momento Noem Balde fue un gran conocedor también de la cultura popular linarense él tiene un trabajo especial que tiene por título dicho sentencia y decir de la ciudad de Linares donde se han recogido pues muchas palabras muchas expresiones de la jerga popular lo cual no es ni mucho menos la jerga inculta sino en muchos casos y como él demostró la jerga culta de esta ciudad que desgraciadamente como digo pues se han perdido o se están perdiendo por lo tanto a la familia felicitarles por bueno por haber compartido con él tanto tiempo saber el cariño que le procesaba mi padre saber el cariño que le procesaba yo también el tiempo que compartí con él felicitar también a la asociación de antiguos alumnos de la SAFA por la labor que han hecho en esta petición por la labor que hicieron también al nombrar socio honorífico de dicha asociación a don Juan Acosta don Juan Acosta López y en este caso es un reconocimiento a su persona efectivamente pero también reconociendo a Juan Acosta reconocemos a su familia a la que sé que os quitó mucho tiempo también para sus quehaceres en la educación y en la cultura pero también sé que os procesaba un inmenso amor y también un orgullo para el colegio SAFA del que yo me honro de ser profesor también pero especialmente señor Funes también es un reconocimiento a la comunidad educativa en su conjunto el ves como a un maestro años después de su jubilación se le reconoce de esta manera pues pone en valor nuestra profesión verdad la profesión educativa como ha dicho la señora Isaac el reconocimiento del CEL también del centro de estudios linalenses del que era miembro y el que me consta que se está trabajando para hacerle también un homenaje en el futuro y acabas con unas palabras suyas que algunos entenderán y otros no pero tengo que decirles aquí que son tropis del CARI muchísimas gracias muchas gracias señor Campos alguna otra intervención señor Fernández si gracias señor alcalde de nuevo efectivamente a veces ponemos nombres a nuestras calles a nuestras plazas plaza de Cervantes plaza de no se que rey plaza de no se que personaje famoso porque es un artista porque canta porque baila o por la razón que sea y en este caso pues agrada ver como se va a denominar una calle una plaza en concreto que todos conocemos muy bien que a lo largo de los años ha habido muchas reivindicaciones de la propia asociación para arreglar ese entorno esa fuentecilla que tuvo en su momento también descuidado y que una persona un maestro que no pretendió ser más nomás que un maestro y que aportó todo lo que lo que ha podido en su entrega local su preocupación por los asuntos locales generando cultura y sacando cosas nuestras él simboliza pues lo que muchas personas han hecho de una manera anónima en alguna publicación un documento recuerdo yo suyo además curioso desdótico y pura estadística de mucho trabajo de mucha perseverancia de mucha constancia en lo que se trascendía de aquellos trabajos que yo he podido ver no he tenido con él una relación directa pero Juan Acosta es famoso y ha sido famoso en Linares y ha sido famoso en su centro y lo están haciendo famosos sus discípulos aquellos a los que le enseñó en esa tarea tan bonita que es enseñar transmitir lo que sabe y en esa entrega es lo que y esa entrega es lo que se pretende significar en un entorno tan próximo a donde él ha desarrollado su labor y sus preocupaciones y ha compartido con toda la vecindad así es que enhorabuena a la a la familia aunque estas cosas póstumas seguro que a él bueno estas cosas siempre agradan pero me parece a mí que de su humildad tampoco necesitaba muchos halagos ni elogios de cualquier manera sintámonos felices porque una plaza de nuestra ciudad va a llevar un buen nombre y un ejemplo a seguir muchas gracias para su labor muchas gracias señor Fernández procedemos a votar votos a favor punto número 10 proposición de la concejalía delegada de servicios sobre continuidad del contrato de la gestión del servicio de retirada de vehículos en vías públicas de linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico así como depósito y custodia de los mismos expediente 3244 barra 2019 el expediente está configurado con los informes emitidos por este secretario igualmente por intervención y por el departamento de servicios donde proponen en definitiva el siguiente acuerdo ratificar la proposición de esta concejalía puesto que está incluido como proposición por incorporarnos desde el día que consiste en la modificación del acuerdo del pleno de 15 de abril del 2019 para la continuidad del contrato de retirada del vehículo de la vía pública de linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico hasta que se produzca la nueva adjudicación puesto que con los plazos finales de este año es previsible que no se llegue aunque ya se ha iniciado el expediente a autorizar por su cuantía 88.455,36 con IVA el gasto para este ayuntamiento representa la continuidad del contrato del servicio de grúa para el ejercicio 2019 durante el periodo comprendido hasta final de año con la siguiente aplicación presupuestaria la partida y el importe y hasta el 31 de diciembre del 2019 pero ¿Alguna intervención? Señor Perales Muchas gracias señor señor Caro nosotros le anticipo que el grupo socialista va a votar que no esta proposición no solo porque se le da continuidad como le llaman en el punto prórroga sin EDI a esto sino porque esta empresa o también podríamos decir que no sabemos si puede ser puede darse esta continuidad en la misma licitación y en la misma ley de contrato del sector público en el subartículo 303 dice que no que no es así que el máximo para estos contratos adjudicados de servicio son seis años y ya lo lleva pero aparte de eso porque nosotros vamos a solicitar también que se le dé una pensada se le dé una pensada a esta continuidad que se le trata de dar a este servicio por la empresa una empresa que está siendo mala para la ciudad y mala para sus trabajadores yo creo que nos estamos acostumbrando a que ese seguimiento que hemos pedido en algunas situaciones en algunos convenios que también pedimos que se haga ese seguimiento en los contratos adjudicados por este ayuntamiento nos hace ver que nos estamos acostumbrando a eso a que la empresa coja las licitaciones y hagan con ellas los que quieran y encima se le pueda premiar con una continuidad en el servicio una empresa que tiene tres trabajadores en la actualidad y que realizan entre trabajo efectivo y localización más de 7.500 horas anuales con tres trabajadores un servicio unos trabajadores que por convenio deberían de trabajar 1.731 horas con lo cual hay un déficit de horas de más de 2.300 horas con lo cual ese servicio a nosotros nos hace pensar que debería estar ocupado por más de cuatro o incluso cinco personas una empresa que tiene un 51% de la propiedad de esta empresa más del 51% pertenece al ayuntamiento de Sevilla con lo cual es una empresa mixta una empresa que no es regular que sea mixta pero sí está haciendo que los trabajadores en la actualidad estén cobrando menos de 100 euros menos de lo que deberían estar cobrando todos los meses puesto que con la ley de presupuesto del año 2012 en la cual la empresa de capital mixto como saben tiene un límite en los incrementos salariales pues no puede hacer frente a los incrementos salariales que están conveniados y que vienen reflejados en esa licitación una empresa que solo hace falta googlearla se globea y se ve como incluso el secretario del ayuntamiento de Sevilla ha instado a que se desprenda el ayuntamiento de ella una empresa que tiene denuncias de facuas de los trabajadores demandas de trabajadores incumplimiento de pliego o sea que al final no sabemos por qué no se le puede dar una solución definitiva al servicio de grúa de este ayuntamiento y es lo que nosotros vamos a plantear nosotros vamos a plantear que se le dé una situación definitiva o transitoria que creo que incluso en algunas conversaciones que se ha tenido con parte de los trabajadores creo que con la persona del alcalde directamente se le ha pedido que transitoriamente se remunicipalice la situación hasta que se pueda adjudicar el servicio definitivamente y no permitís que esta empresa siga actuando como está actuando incumpliendo la licitación incumpliendo el contrato de adjudicación en su parte de derechos laborales con lo cual podría ser sancionada tenemos el caso aquí de que pueden ser otras empresas sancionadas y no se está actuando no se está ejecutando con los conflictos que eso acarrea con lo cual pedimos que este punto se quede sobre la mesa se repiense y que no se vote afirmativamente por el mal que está haciendo la ciudad de Linares y por el mal que está haciendo a sus trabajadores que son linarenses gracias alguna intervención señor Roldán sí muchas gracias señor alcalde buenos días a todos parte de sus afirmaciones yo también las he recibido los trabajadores han venido a hablar conmigo varias veces estamos investigando si todo eso que están diciendo ocurre de esa manera o no pero lo cierto y verdad es que nosotros nos tenemos que ceñir al informe técnico de los técnicos que es favorable a la continuidad al informe de la anterior comisión informativa que fue en marzo donde se decidió que se siguiera adelante con el contrato el informe de conformidad de la intervención y luego la decisión del pleno anterior donde se dijo que también se podía continuar con este contrato por lo tanto yo creo que no debería quedarse sobre la mesa hay que abonar este importe a la empresa y por supuesto no vamos a dejar de investigar y de estar detrás de todo eso que usted acaba de comentar que a mí también me lo han dicho gracias ¿Alguna otra intervención señor Fernández? Sí, sí que estoy leyendo aquí que es aprobar la continuidad del contrato de retirada de vehículos y dice al final hasta que se produzca la nueva adjudicación bien supongo que esto es una situación transitoria pero de cualquier manera si existen esas anomalías en la relación contractual laboral con las personas que los trabajadores que hay ahí pues habría que asegurarse de que sea una situación transitoria mientras porque a veces las situaciones transitorias pues duran más de lo que una transición se aconseja ¿no? es decir por si acaso esto dura más vamos a velar porque se respeten los derechos de los trabajadores no cuesta ningún trabajo se dice y se le exige incluso se le puede exigir porque es natural que se le exija y que se modifiquen si esas razones que dice el señor Perales son reales y se lo han transmitido ya tómese en cuenta y que no se reanude mientras no a ellas no adopten una actitud en ese aspecto correctiva ¿no? y se respete la ley laboral porque entre otras cosas para eso estamos en este consistorio Muchas gracias señor Fernández y señor Perales Sí, muchas gracias señor Caro yo por contestar yo no entiendo como ha dicho el señor Fernández que esto sea una situación transitoria lo puede ser o no lo puede ser cuando se pone una continuidad hasta que se adjudique el servicio puede ser transitoria de un mes puede ser transitoria de un año o puede ser transitoria de 25 años con lo cual yo entiendo que no es una situación transitoria a tal efecto en cuanto yo sé que tiene usted constancia de los problemas que tienen los trabajadores con esta empresa pero yo creo que no hay que investigar el pliego recoge la obligación mensual que tiene la empresa de trasladar a este ayuntamiento cuáles son si está al día y está cumpliendo lo que viene en la licitación es más en noviembre esta empresa se pone en contacto en noviembre del año pasado esta empresa se pone en contacto con los trabajadores para decírselo entiendo que esa comunicación también se le mandó a este ayuntamiento no sé quién estaba en esa comisión si ya estaban ustedes en esa presidencia de la comisión en noviembre del 2018 habría otra persona y si no la ha hecho así la empresa solicítesela porque se le comunicó a los trabajadores directamente que no podían asumir las subidas salariales que contemplaba el convenio al ser una empresa de participación mixta del ayuntamiento de Sevilla o sea nosotros no podemos tener una empresa municipal que dé el servicio público a nuestra ciudad pero la tenemos del ayuntamiento de Sevilla con lo cual vuelvo a solicitar que esto se quede sobre la mesa y que le demos una pinza entre todos y veamos o investiguemos como usted ha dicho cuál es la situación real antes de darle una continuidad a algo que puede ser no transitoria Muchas gracias alguna intervención más señor Garjera Bueno vemos como estamos en otro otro incumplimiento más por parte de de otra empresa de los convenios de los trabajadores y como bien decía el señor Perales una de las soluciones es la remunicipalización que de hecho en esa comisión en marzo ya el anterior portavoz de Izquierda Unida lo propuso que se que se tratara la remunicipalización entonces si esto se vota nosotros vamos a votar en contra pero veríamos bien que se dejara encima de la mesa lo habláramos entre todos y lleváramos una solución no ir a una solución a prisa y corriendo que luego no puede salir cara Señor Roldán Sí, por terminar nosotros lo que traemos aquí hoy es un acuerdo de continuidad de pago de una factura importante que se le debe a la empresa y venimos con todos los informes favorables incluidos los técnicos que son los que hacen el seguimiento del contrato por lo tanto nosotros creo que coherentemente a día de hoy no podemos poner en solfa los informes de los técnicos eso no quiere decir que mañana se descubra otra cosa o veamos otra cosa o tengamos que tomar otras decisiones pero a día de hoy todos los informes son favorables por lo tanto yo en mi opinión no debe quedarse encima de la mesa muchas gracias Muy bien procedemos a la votación por favor señor Fernández no me dé usted la palabra como si me perdonara la vida porque es que no puede ser así señor alcalde con todos los respetos gracias por darme la aquí pone acuerdo esto no es una factura o es que lo blanco no puede ponerse negro por mucho que se quiera por mucho que se tinte dice acuerdo aprobar la continuidad del contrato de retirada de vehículos de las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico así como depósito y custodia de los mismos a la mercantil aparcamiento urbano servicios sistemas S.A. a USA CIF no sé cuánto hasta que se produzca una nueva adjudicación aprobar la continuidad no es una factura aprobar la continuidad que no, que no, que no que acuerdo en el acuerdo pone eso y usted está aprobando esto y luego la factura no pues traiga vamos a ver hace unos puntos se decía se trae un asunto económico pues se trae un asunto económico traiga la factura que oye que tenemos que pagar a esta gente que le debemos esto y ya está pero no nos cuele esto porque es que esto lo que pone aquí es lo que pone vamos digo yo o no lo están viendo ustedes es que yo es que no se lee o qué pasa nadie ha visto esto ha aprobado la continuidad y usted acaba de decir que es que es para pagarle una factura pues traiga la parte de abajo y no ponga arriba para alargar el contrato o darle continuidad sencillamente sencillamente es que no se puede decir una cosa y hacer otra que lo que estamos aprobando aquí es la continuidad de esa empresa hombre si no vamos a saber ya leer que esto ya es que vamos no me lo explico no sé no sé estaréis diciendo alguna cosa que es que no es no lo sé por aquí eso en las vuestras pone eso en las demás pone eso incluso en las del equipo de gobierno pone aprobar la continuidad del contrato entonces no es sigue usted con eso lo que quiera para no aprobar tiene los votos con eso terminamos señor Roldán por favor mire señor Fernández yo no sé si tiene usted ganas de bronca que es lo que últimamente le gusta mucho pero aparte abajo en la propuesta indica la continuidad indica la continuidad y en el segundo punto dice literalmente autorizar por una cuantía de 88.400 tal 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 el gasto de este ayuntamiento representa la continuidad del contrato de la grúa 19 comprendido entre mayo y diciembre de este año a eso me refiero estábamos hablando de la continuidad y del abono de la cuantía de 88.455 procedemos a votar por favor no 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 podemos votar esto señor alcalde señor Fernández no tiene usted la palabra pero que informe el secretario señor Fernández no tiene usted la palabra procedemos y usted abusa del derecho a retirarla señor secretario debería de informar que estamos aprobando señor Fernández no tiene usted la palabra procedemos a votar venga hombre todo un abuso votos a favor votos en contra queda aprobado aprobado falta el señor bris son 12 a 12 no lo sé si muy bien pero haga usted su voto de calidad he hecho así con la mano pero si estamos 11 a 12 señor Perales falta le falta a usted el señor Serrano punto número 11 proposición de la alcaldía sobre aprobación inicial del proyecto de expropiación de terrenos para la segunda ampliación del patrimonio municipal del suelo y SGC de la ronda sur de Linares expediente 13 291 barra 2019 Sí se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar inicialmente un proyecto del proyecto de expropiación por razón de urbanismo por procedimiento de esta sección conjunta que se acompaña al presente relativo de la finca registral 5.092 propiedad de don Juan Gómez García y otros someter el proyecto a información pública por el plazo de un mes mediante la inserción del anuncio en el boletín oficial de la provincia en el periódico de mayor difusión de la provincia para quienes que puedan resultar interesados presenten sus observaciones y reclamaciones igualmente se publicará en la sede electrónica llevar a cabo la valoración seguro establecido en el artículo 34 del texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana y notificar individualmente la tasación a los que aparecen como titular de los bienes y derechos en el expediente mediante el traslado literal de la correspondiente hoja de justiprecio el expediente ha sido informado por el departamento urbanístico y con la nota de conformidad emitido por este secretario con la cuestión de que tiene que estar el crédito presupuestario antes de la aprobación definitiva de este proyecto ¿Alguna intervención? Procedemos a votar ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 12 declaración institucional con motivo de la conmemoración del día 6 de diciembre día de la constitución española Federación Andaluza de municipios y provincias declaración institucional conmemoración del día 6 de diciembre día de la constitución española el día 6 de diciembre de 1978 la gran carta magna trajo modernidad a España libertades a sus ciudadanos y un marco normativo sólido a sus instituciones la base sobre la cual nuestro país ha construido un estado democrático y de derecho estable y bajo cuyo manto hemos consolidado un modelo territorial en el que los gobiernos locales hablamos con voz propia la constitución española de 1978 fue aprobada en referéndum por el conjunto de los españoles y en estos años el sistema democrático ha ido conformando en la sociedad española unas formas de comportamiento que se presentan ligadas al diálogo la crítica constructiva y las decisiones compartidas reconociendo a los ciudadanos una serie de derechos fundamentales y libertades públicas las cuales están garantizadas en la propia constitución y que fruto de ese trabajo entre todas y todos en democracia han fortalecido el sistema como garante de la paz social la concordia y el desarrollo de la España plural que hoy disfrutamos los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en todos sus ámbitos crecimiento económico desarrollo social igualdad y pluralismo acontecimiento que sin duda merecen el reconocimiento de las instituciones con actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica seguir apostando por el futuro es necesario y hace falta un espíritu generoso y voluntad de pacto y concordia como el que demostraron aquellos que alumbraron la carta magna por desgracia en el contexto actual ese clima está ausente y hay que trabajar entre todos y todas para restablecerlo ya que conmemorar la constitución española significa rendir homenaje al conjunto de la ciudadanía española a la democracia y al Estado de Derecho hoy en día los gobiernos locales han ganado fuerza y presencia en el escenario social territorial y político de nuestro país y también por ende han visto multiplicadas sus responsabilidades y celebrar el día de la constitución es celebrar los avances y el progreso en el que las entidades locales han contribuido también al amparo de la disposición adicional quinta nació la FEMP fruto de esa voluntad constitucional y por extensión la FEMP hoy un año más queremos mostrar el reconocimiento que por el buen hacer el consenso y el papel insistituible que el texto constitucional ha jugado en la consolidación de nuestro Estado el reconocimiento de los gobiernos locales municipios y provincias como parte de esa organización en pie de igualdad con las comunidades autónomas es el punto de partida de un derecho el de la autonomía local que la propia constitución garantiza de manera expresa en el 140 al decir que la constitución garantiza la autonomía de los municipios estos gozarán de personalidad jurídica plena y al añadir que su gobierno y administraciones corresponden a sus respectivos ayuntamientos y el artículo 142 se refiere a las haciendas locales y a la suficiencia económica de los entes locales que deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye destacar también que con la constitución ha habido también una fuerte transformación en lo concerniente a la asunción de funciones públicas y al trabajo por la sociedad y la comunidad ya que a todos y a todas se nos otorga la posibilidad de ser representantes políticos de ejercer una función de servicio público de defender un modelo de sociedad y de participar de esta forma pública con compromiso y respeto a la constitución que nos representa al conjunto de los españoles cumplir con la constitución española es atender al espíritu de la mejor política respetando los consensos básicos y las reglas del juego acordando dialogando y pastando lo esencial de la arquitectura del sistema porque la constitución del 78 fue la de todos porque no fue la de nadie en particular y sobre todo porque no se hizo contra nadie y es por todo ello que debemos defenderla con lealtad porque más allá de la letra de un texto se trata de su espíritu que hace posible la convivencia y el entendimiento España es un estado democrático un estado social un estado de derecho decir hoy constitución es decir España y decir España es decir constitución y los consensos logrados por la sociedad española en el 78 con valentía generosidad y diálogo permitieron una salida ejemplar de la dictadura a través de acuerdos de amplias mayorías sociales haciéndonos libres e iguales con obligaciones y derechos fundamentales garantizados por la constitución con ejemplar responsabilidad los españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de convivencia política al afirmar que España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político la constitución es el monumento colectivo más grande de nuestra historia cumpliéndose el deseo de libertad tan esperado uniéndonos a las naciones del mundo en las que la convivencia democrática forman parte de lo cotidiano y es la única herencia fiable y duradera para futuras generaciones constituyendo el mejor patrimonio alegar ganamos todos todas una carta mágana fruto del verdadero patriotismo la generosidad y demostrando que es perfectamente compatible proteger las diferencias entre los distintos territorios que componen nuestra nación y al mismo tiempo establecer marcos comunes que fortalezcan una España democrática y así conformamos una unidad en la que a nadie se le niega su perspectiva y que nos pone de acuerdo en lo fundamental ya que referendamos que las identidades suman y conviven no confrontan hoy más que nunca debemos reivindicar esa generosidad y responsabilidad que la inspiró ya que conserva intacta su vigencia como marco necesario para el diálogo y el acuerdo sin descartar reformas que conciten el acuerdo de todos y todas hoy 6 de diciembre que haremos un año más defender el pacto de los y las españolas española y española de entonces teniendo claro que estos años bajo su paraguas paraguas han sido los mejores de la historia de nuestra nación los más prósperos y en libertad ante los que intentan romper la convivencia reivindiquemos que solo la ley y dentro de la ley pueden venir las soluciones de los retos presentes y futuros la constitución no nos pone no nos hace inmovilistas sino que garantiza que el núcleo del estado lo decidamos entre todos y no solo protege nuestra democracia sino que la fundamenta en 1978 con su respaldo al texto constitucional los ciudadanos manifestaron su voluntad de abrir una nueva etapa de vivir bajo un sistema diferente de contar con vías para mostrar su opinión y de tomar parte en los destinos de su país una de esas vías se abrió para hacer los partícipes del devenir de sus espacios más próximos los de sus municipios el artículo 137 de la constitución española el primero de los que forman parte del título octavo sobre la organización territorial del estado subraya que el estado se organiza territorialmente en municipios en provincias en las comunidades autónomas que se constituyan todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses llegado este momento y más allá del balance favorable y positivo los ayuntamientos los entes locales para nuestra constitución también son estado y por ello han ganado fuerza y presencia en el escenario social territorial y político de nuestro país conmemorar la constitución del 78 es celebrar el progreso de España un progreso al que las entidades locales han contribuido de manera decidida desde la proximidad de los ciudadanos pero fundamentalmente significa rendir homenaje a los españoles que guiados por el texto han optado con sabiduría por la democracia y el estado de derecho el 13 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales que abrieron el camino a la normalización democrática y la vertebración política de la sociedad española la constitución de los primeros ayuntamientos hace ahora 40 años fue una fiesta de la libertad y de la democracia que demostró la madurez de esa sociedad en la que las entidades locales han sido líderes en la mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía y en dar respuestas forjando cohesión social basada en la solidaridad y en la igualdad siendo la consolidación de los municipios claves en el acelerado avance de la democracia en España la Federación Andaluza de Municipio y Provincia se hace eco de esta importante fecha y quiere poner énfasis en su celebración e instar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración institucional para la conmemoración del día 6 de diciembre en la defensa del estado de derecho y de la constitución instando igualmente a su celebración con participación social e institucional en la misma la España constitucional es el marco de la convivencia en el que cabemos todos y todas y se configuró como una norma que diseñó nuestro modelo de estado organizó nuestras instituciones y se convirtió en el garante de nuestros derechos posibilitando además un marco de descentralización llamado a fortalecer la participación democrática acogiendo en ella la diversidad territorial durante estos años la realidad social de nuestro país ha cambiado afrontamos nuevos retos y desafíos que necesitan respuestas a acordes ya que las nuevas generaciones nacidas de la España constitucional tienen sus propias aspiraciones y preocupaciones y ese espíritu de consenso colectivo debe ser la guía para que sepamos adoptar las mejores decisiones de modo que la carta magna siga siendo el referente normativo de nuestra convivencia el marco jurídico territorial en el que nos encontremos todos y en un espacio de consolidación de todo lo alcanzado resaltando el bienestar común y en especial el de nuestra juventud para que las actuales y futuras generaciones vean la ley fundamental no solo como una herencia del pasado sino como el horizonte de sus aspiraciones para una vida mejor ahora más que nunca toca resaltar la España municipal la de las personas no dejando pasar la oportunidad de hacerlo en clave de celebración y poniendo en valor el trabajo de los gobiernos locales como motores del cambio social el futuro no está escrito y nos corresponde a todos y a todas cada uno desde su ámbito de responsabilidad hacerlo posible sigamos avanzando juntos mejorando nuestras vidas respetando los derechos y libertades de todos los ciudadanos garantizando la convivencia y la fortaleza democrática de nuestras instituciones en definitiva celebremos nuestro estado de derecho sigamos creciendo juntos manifestando nuestro compromiso compartamos esta conmemoración solemne en el aniversario de nuestra constitución el día 6 de diciembre del año 78 y sigamos construyendo historia de la que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y partícipes procedamos a la votación se aprueba no hace falta gracias instituciones gracias punto número 13 proposición del grupo municipal izquierda unida para que se vuelvan a impartir los talleres integrados en el programa envejecimiento activo y hábitos de vía saludable señor Grajera señora Carmona bueno vamos a leer la proposición para que tanto las personas aquí presentes porque también hay afectados y afectadas por este por la suspensión de estos talleres hay aquí presentes entonces vamos a leer y también para el resto de concejales la proposición puesto que en el último pleno no se pudo ni llegar a leer el grupo municipal de izquierda unida andalucía somete a conocimiento del pleno de la corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales la siguiente proposición exposición de motivo en los presupuestos municipales de 2019 prorrogados del 2018 existe la partida denominada tercera edad que tiene un total de 95.000 euros y que se dividen de la siguiente manera actividades para la dinamización de la tercera edad cuenta con 30.000 euros y el programa de envejecimiento activo y hábitos de vida saludable con 65.000 euros este programa lleva desarrollándose con bastante éxito varios años tiene mucha demanda y lo consideramos un derecho que está consolidado para este sector de la población linarense y a juicio de izquierda unida lo que necesitaría es perdón en todo caso ampliarlo y mejorarlo con más recursos económicos y mayores espacios para poder ampliar horarios pero en ningún caso suprimir este servicio como ha sido el caso sin ninguna razón convincente los talleres que se imparten en el centro de Arrayana y mayoritariamente en el centro social polivalente San José Antiguo Matadero son de gimnasia tai chi pintura al óleo fisioterapia grupal memoria lectura musicoterapia risoterapia manualidades bordado técnicas de relajación corte y confección sevillana y baile de salón tienen diferentes horarios de mañana y tarde y las personas que lo reciben se dividen en varios grupos el ayuntamiento licita la prestación de este servicio y la actualidad en Macrosal la empresa que lo gestiona que a su vez contrata 15 monitores y monitoras para impartir estos talleres los requisitos para tener acceso a los talleres son ser mayor de 50 años o necesidades por motivos de salud independientemente de la edad en determinados grupos hay mujeres y hombres pero mayoritariamente las demandantes de estos talleres son mujeres que en muchos casos además de lo beneficioso que puede resultar la asistencia a estos talleres para su salud física supone para ellas un medio importante de socializar de mantener su salud emocional y mental y un motivo para salir de casa y relacionarse con más personas con sus mismas necesidades y del mismo entorno la prescripción se realiza en el mes de junio y comienza la primera semana de octubre y calculamos que alrededor de 1500 personas tienen hecha la ficha de inscripción y son usuarios de al menos uno de los talleres la supresión de este programa supone un recorte en bienestar cuando el acuerdo firmado por los tres partidos del gobierno señala claramente en el punto 13 mantener el presupuesto en este área y en el punto 4 se compromete a luchar contra el desempleo de manera integrada eficiente y responsable y con esta decisión los 15 monitores y monitoras que imparten estos talleres se han quedado sin empleo tampoco en nuestro juicio es convincente el argumento de que estas actividades nos gustan al contrario el año pasado tuvieron que ampliarse horarios y de algunos talleres para poder dar servicio a todas las personas que lo demandan y evitar la aglomeración en los espacios en los que se desarrollan en Izquierda Unida consideramos que si este programa es susceptible de mejora que desde luego lo es como cualquier otro no hay por qué suprimir perdón suprimirlo durante tres meses porque puede seguir desarrollándose sin tener que suprimirlo por todos los puestos el grupo municipal de Izquierda Unida de Andalucía propone al pleno de corporación municipal la adopción de los siguientes acuerdos el ayuntamiento pleno acuerda volver a impartir inmediatamente los talleres del programa de envejecimiento activo y hábitos de vida saludable en los centros de Arrayana y Centro Social Polivalente San José que se detallan en la exposición de motivos con el mismo con el mismo personal es decir los 15 monitores y monitoras que venían impartiendo estos talleres bueno esto es la proposición que se hizo que se quería haber hablado en el último en el último pleno que el equipo de gobierno votó en contra porque consideraba que no que no era una situación urgente a tratar una situación que afecta a más de 1500 personas no una situación urgente estos talleres se han paralizado un servicio que se ha paralizado durante tres meses como dijimos desde octubre en diversas ruedas de prensa no se da una argumentación ni se dan unos motivos de por qué por qué se paralizan estos talleres hasta hace unos días que la concejala Martínez concejala que no hay presupuesto es decir hay presupuesto para otras actividades por ejemplo el maravilloso alumbrado de Navidad que nos ha costado 98.000 euros es decir para eso sí hay presupuesto pero para para estos talleres no hay presupuesto es una cuestión al fin y al cabo yo creo que es una cuestión de prioridades qué es lo que se prioriza si se prioriza la salud de las personas o se prioriza lo que en el último pleno hablábamos aquí de pan y circo ¿no? al final han conseguido lo que querían y era estar tres meses para realizar un servicio durante tres meses sin dar explicaciones ni a la ciudadanía ni a los afectados ni a los monitores ni a los concejales que no solamente Izquierda Unida es que el resto de grupos de la oposición también le plantearon que diesen esas explicaciones que al fin y al cabo se han tenido que dar hace unos días lo que sí exigimos es que por lo menos la concejala explicaba que se iban a retomar la segunda semana de enero yo es que ya después Izquierda Unida ya después de todo este mareo de toda esta confusión de tener tres meses sin darnos explicación es que no creemos que se vayan a reactivar ojalá ojalá y si así se reactive desde luego hasta que no se reactiven en las mismas condiciones que estaban que eran quince talleres y si se pueden mejorar pues muchísimo mejor fenómeno mínimo los quince talleres y por supuesto con los mismos trabajadores es decir no vayamos ahora ya que lo hemos dejado en el paro no volver a contratar porque creo que resultaría bastante injusto cuando son personas y son profesionales que ya lo han demostrado durante varios años su alía ¿no? entonces ya estamos viendo lo que sucede secretismo ocultación que lo único que genera es desconfianza entre el resto de concejales porque no llegamos nunca a conocer de verdad qué es lo que sucede tres meses paralizado este servicio sin dar ninguna explicación no lo entiendo no lo entiendo también la concejala Miriam hablaba de de ataques por supuesto no no hacemos ataques personales y eso sí quiero dejarlo clarísimo los concejales de izquierda unida no hacemos ataques personales ni le hacemos a ustedes ataques personales hacemos ataques políticos porque esto no es un grupo de amigos ni es una empresa ni es no esto es un ayuntamiento donde lo lideran partidos políticos con una ideología determinada si hay ideología va a haber siempre discusión y siempre va a haber enfrentamiento por supuesto claro que lo va a haber pero es que es sano y es que nuestra ideología es antagónica a la suya con lo cual claro que sí por supuesto se está viendo qué es lo que interesa y a qué se le da prioridad y a qué no con lo cual sí va a haber enfrentamientos pero esos enfrentamientos no son personales no son ataques personales eso sí quiero dejarlo claro no estamos atacando a ningún condejal ni a usted personalmente estamos haciendo un ataque político porque hay una situación que consideramos injusta ya está no hay más como digo esperamos que esos talleres se vuelvan a activar se dice que se va a activar la segunda semana de enero vamos a estar pendientes desde luego nos vamos a parar hasta que no se cumplan y se realicen igual que se estaban viendo que se estaban realizando porque además consideramos que es que es algo útil para la ciudadanía y no podemos dejar a nuestros mayores que tanto los cuidamos y tanto presumimos de que llevamos actividades para ellos no podemos dejarlos fuera y yo creo que nada más gracias nosotros el Linares primero por supuesto vamos a apoyar esta proposición que llega tarde efectivamente ya que en el pleno pasado como bien ha dicho la señora Carmona pues el equipo de gobierno consideró que no era urgente tratar esta esta proposición ya escuché el otro día a la señora Miriam Martínez dar las explicaciones y los argumentos al por qué no se habían se habían suspendido estos talleres dejando en sus casas a más de mil personas unas mil quinientas aproximadamente y a quince monitores sin trabajo personas que hasta ese momento con este programa de envejecimiento activo habían estado socializando habían estado dejando su día de soledad por lo menos unas horas las estaban compartiendo con alguien más estaban mejorando su salud tanto física como psíquica y resulta que dice la señora Martínez que se tienen que suspender porque y eso si quiero que ahora se quede bien claro y pediría incluso al señor interventor que se ha se ha ausentado ¿verdad? precisamente ahora se ausenta pues ahora era precisamente cuando hacía falta que estuviera ahí porque yo quisiera que explicase eso que dice que se ha gastado el dinero de los talleres eh se ha gastado el dinero que había de las subvenciones para familias en exclusión social y se ha metido en los talleres porque eso es totalmente falso miente pero miente de una manera muy descarada y miente encima con dos personas detrás que han pertenecido al extinto patronato y a la comisión de servicios sociales una de ellas es su jefe el señor Brice y otra de ellas es la señora auxiliadora del Olmo que saben perfectamente cómo se actuaba lo saben porque han estado en comisión y porque han aprobado que los sobrantes de esas partidas que no se llegaban a gastar se aprovechasen para los talleres porque efectivamente esos talleres tienen muy poco dinero en su partida y habrá que aumentarlos ahora por lo tanto eso que usted decía es mentira es el argumento que ustedes dan para tapar su inutilidad una inutilidad si no son capaces de poner unas luces a tiempo si no son capaces ni de eso que hoy en día todavía se están poniendo luces en las calles de Linares y la inauguraron el día 10 ¿van a ser capaces de llevar a cabo algo tan importante como esto? ustedes están tapando los inútiles que son gestionando esta ciudad que ustedes decían que valían mucho y por eso cobraban los 54.138 que no me voy a cansar de repetir pleno tras pleno ustedes decían que es que lo valían y van a dar resultados ya estoy viendo los resultados que están dando están cercenando en política social todo lo que pueden y más y lo que viene por ahí por lo tanto yo lamento muchísimo a las personas que se han quedado en sus casas este tiempo atrás lo lamento porque encima se han reído en su cara dando las explicaciones que han dado y señora Martínez usted dice que es que ha sido muy cauta y por eso no lo he dicho antes usted tiene de todo menos cauta y lo sabemos las personas que estamos con usted en una comisión donde ha hecho lo peor que se podía hacer con el representante de todos los vecinos de Linares usted le ha faltado el respeto gravemente al presidente de la federación de vecinos usted ha hecho que se levanten de una mesa vecinos de Linares porque usted no ha querido seguir hablando con ellos eso no es de ser cauta señora Martínez de ahí viene su gestión usted ni sabe ni puede ni está preparada por mucho que nos lo quieran vender así nada más muchas gracias ¿alguna intervención por parte del grupo socialista? sí ahora después señor alcalde buenos días a todos y a todas de nuevo por las nuevas incorporaciones voy a empezar degranar un poco ¿vale? y voy a empezar por lo más light en la moción bueno decís que el argumento de estas actividades nos gustan no dije realmente que nos gustan sino que son susceptibles de mejora o de adaptarlo a necesidades y bueno dicen que no le he dado suficientes explicaciones vuelvo a repetirlo en una comisión informativa y además les di una rueda de prensa y además hubo aquí una pregunta en pleno que también se respondió pero para ustedes no hay suficientes respuestas estoy hablando yo yo a usted no la he interrumpido así que pediría que me tenga el mismo respeto que yo le he tenido a usted aún insultándome o descalificándome ¿de acuerdo? gracias vale respecto a la mejora pues bueno voy a empezar a degranar un poco el porqué de varios de los centros con los que residenciales con los que me he podido reunir y que además damos servicio que no se nos olvide que además de los centros sociales de Paquirroja y de Arrayanes también damos servicio a residencias a muchas más de los centros de esos centros tres de ellos solicitan más actividades al aire libre más voluntariado más actividades intergeneracionales y que no sean solo en Navidad que es cuando parece que nos acordamos de las personas que están dentro de las residencias y que no tienen la posibilidad de salir de esas tres una de ellas ya tiene dos talleres propios de memoria y además el taller que le damos nosotros es memoria por lo que es susceptible de mejorar o de adaptar o de cambiar de las otras dos restantes una de ellas por ejemplo considera que el taller de risoterapia no se adapta a sus necesidades dentro del centro ¿vale? por lo que considero que habría que cambiarlo el centro social de Paquirroja bueno pues a diferencia del de Arrayanes no tiene taller de informática a mí sí me gustaría que tuviesen talleres de informática todos la brecha digital es muy importante y más en nuestros mayores ¿vale? tienen que aprender un poco pues a moverse con el certificado digital pedir su cita médica por internet creo que es muy importante adaptarse a los tiempos que corren y que no los dejemos apartados en esto talleres de lectura como ya se dijo anteriormente la idea era coordinarnos con el área de cultura biblioteca municipal y esto ya no lo digo yo me lo hacen llegar que la gente está entusiasmada y agradecida por el cambio y que biblioteca municipal esté coordinando estos talleres pero es que es más es que está acudiendo más gente está acudiendo nuevas personas a esos talleres porque se están informando directamente de biblioteca municipal y están acudiendo a estos talleres en el Paquirroja y en la UDB del PISAC ya estaba también desde octubre así que creo que lo de la mejora está bastante fundamental luego voy a empezar ya a desgranar más cosas de la moción dicen el ayuntamiento licita la prestación de este servicio y en la actualidad macrosat bueno voy a empezar por lo menos grave no es macrosat es una fundación de macrosat no contratamos directamente con macrosat ¿vale? una fundación de macrosat y la universidad de Jaén eso para empezar y luego dice el ayuntamiento licita ¿me pueden enseñar la licitación? ¿la han encontrado en contratación? porque en contratación no hay ni una licitación de este servicio es que es más es que tiene un reparo suspensivo por parte de intervención porque hay ciertas irregularidades de cómo se da el servicio o sea si ustedes encuentran la licitación que dicen aquí de la moción tráiganmela porque a mí no la han encontrado no me la han dado en contratación y no hay ni un contrato licitado y lo deberíamos de tener porque es un servicio de más de 15.000 euros luego hablan de recorte en bienestar social y aquí ya voy a a ligar bueno otra cosa antes de lo del recorte exige lo de los monitores yo también estoy de acuerdo en la creación de empleo por supuesto que no sean 15 que sean 16 20 los que hagan falta pero que no se nos olvide que esos monitores no dependen únicamente del Ayuntamiento de Linares ¿se ha preocupado por preguntarle cuáles son las condiciones de trabajo que tienen? ¿sí? ¿saben los derechos que tienen y los que no? ¿saben cuándo se cubren bajas? ¿cuándo no? ¿cuándo le dan vacaciones? ¿cuándo no? ¿si las cobran? ¿vale? vamos a preguntar un poquito con lo que iba recorden bienestar social bueno pues efectivamente ustedes desgranan aquí lo que es la partida de mayores 95.000 euros 30.000 en actividades y 65.000 en programa efectivamente este programa es el específico de los talleres 65.000 euros y el restante de los 30.000 son de actividades en el pósito en el cervante la natación etc 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 por lo que yo les pregunto a ustedes ¿cómo se pueden dar unos talleres por importe superior al que está presupuestado? que es que tenemos en esa partida 65.000 euros y las facturas son hasta de 90.000 euros y 95.000 euros ¿cómo se hace esto? pues yo se lo explico a usted esto se hace comprometiendo los presupuestos siempre del año siguiente haciendo modificaciones de crédito en octubre y en noviembre para poder pagar las facturas que hay pendientes de los talleres para finalizar el curso esto se ha hecho así se ha hecho así y no digan que no sí se ha hecho mire y con lo de Cauta me refería a Cauta porque es que aquí tengo uno de los papeles octubre de 2016 ¿vale? una modificación de crédito del presupuesto del Patronato Municipal de Bienestar Social ejercicio 2016 transferencia de crédito y dice bueno visto el informe propuesta 22 de septiembre ante la necesidad y urgencia de realizar determinado gasto para el presente ejercicio derivado de la necesidad de continuar con el desarrollo de las prestaciones y actividades de dinamización de personas mayores en esta ciudad y afectando este gasto a partidas que no cuentan con crédito suficiente y cuyo cumplimiento no puede aplazarse al ejercicio siguiente por encontrarse su desarrollo previsto en la programación de actividades del presente año se hace necesario dotar de crédito suficiente en el presupuesto en vigor la partida correspondiente al objeto de que se puedan imputar los mismos gastos que deriven estimados en 20.000 euros estado de gasto partidas que aumentan crédito actividades de dinamización de la tercera edad 20.000 euros partidas que ceden crédito ayudas a familias en situación de riesgo 20.000 euros no estamos hablando en octubre en octubre hay sobrantes no hemos finalizado el año en octubre creo que creo que es muy grave decir que mentimos cuando hay papeles que es que aquí va a pasar como con los eres ¿no? que vamos a abrir las cajas fuertes y nos vamos a encontrar papeles y encima cuando los traemos aquí decimos que no es verdad no es verdad no es verdad es verdad no es verdad bueno pues le voy a decir a usted le voy a decir a usted el estado de gasto a 4 de julio de 2019 de la partida de actividades de dinamización que inicialmente tenía 30.000 euros a 4 de julio el dinero que quedaba en la partida 230 con 44 euros programa de envejecimiento activo la partida que tiene 65.000 euros a 4 de julio 3.456 con 98 euros ¿me pueden explicar cómo con 3.456 con 98 euros pagamos las facturas que ya había pendientes por valor de 18.000 euros más octubre, noviembre y diciembre ¿me lo pueden explicar? con una modificación de crédito efectivamente con una modificación de crédito que se echó para atrás porque no queríamos tocar partida de ayudas familiares se han enterado ya se han enterado ya del acta de la junta de gobierno local de que iba que no iba para pagar otras actividades no se confundan nosotros tenemos nuestro presupuesto propio dentro de la concejalía a mí lo que haga la concejalía de servicios o de infraestructura me importa pero no es de mi presupuesto yo no he mandado dinero como dicen ustedes hay para arbolitos pues habrá para arbolitos porque infraestructura tendrá dinero para arbolitos pero nosotros no tenemos dinero para talleres porque ya se lo han gastado en años anteriores porque esto es un error de año y año y año de seguir comprometiendo el presupuesto de años anteriores en vez de ajustarnos en vez de aumentar la partida que es lo que se va a hacer ahora aumentar la partida para no llegar en octubre con pagos que están pendientes eso es lo que hay que hacer aumentar las partidas no seguir comprometiendo presupuestos de los años siguientes y quitar dinero de otras partidas que son fundamentales aquí en Linares ¿de acuerdo? aún así después de toda esta explicación nosotros vamos a votar a favor porque como ya hemos dicho los talleres nunca se han suprimido no se ha eliminado nunca el programa lo que se ha hecho ha sido aplazar el inicio para poder buscar opciones y mejorar el servicio y sobre todo tener un presupuesto mejor más limpio y mejor dotado muchas gracias gracias señora Martínez señor Palacios sí señor alcalde buenos días a todos y a todas las aquí presentes la verdad que cualquier intervención preparada después de su intervención señora Martínez se queda un poco aquí la mayoría de las personas mayores que están sentadas allí al final les gustaría estar ahora mismo en su taller haciendo las actividades que llevaban tiempo y años haciendo que estén aquí escuchando como falta dinero no falta dinero creo que es una explicación que a ella le va a servir para poco a nosotros nos podrá incluso cuestionar si usted tiene capacidad o no de gestionar el presupuesto de su concejalía que sinceramente le digo que creo que no porque todas las demás concejalías y áreas sí que han sabido buscar dinero hasta abajo de las piedras antes de ser usted concejal la de bienestar social hubo otras predecesoras de usted que tuvieron que buscarse la vida para tener dinero y que esos talleres se pudieran hacer usted lo está diciendo todos los años ha faltado dinero ¿los talleres se han quitado los años anteriores? contésteme no se han quitado ¿verdad? lo que se ha hecho ha sido buscar dinero y esa es la obligación de cada concejal de saber buscar hasta debajo de las piedras dinero para ejercer sus proyectos y en este caso proyectos que afectan a más de 1500 personas que son las personas más necesitadas de nuestra ciudad que son nuestros mayores yo venía aquí con una intervención preparada para decirle que usted el día 23 de octubre dijo que existía la necesidad de mejorar la programación en distintas actividades adaptar a los participantes no sé si usted ha pedido opinión a esas 1500 personas o algún tipo de portavoz de esas personas no sé si se ha reunido con los monitores para que le expliquen si su trabajo es que no lo están haciendo bien los monitores no sé si es que usted ha preguntado si es que no hay demanda tenemos más de 1500 solicitudes encima de la mesa demanda creo que hay demanda creo que hay y además una demanda que va creciendo año tras año y día tras día porque cada día tenemos más mayores en nuestra ciudad en todas las ciudades luego parece que hubo un intento de modificación presupuestaria que se quedó sobre la mesa porque había temas más importantes no me diga que es que no se mueven los presupuestos de un área a otro que usted solamente mueve lo suyo se han hecho modificaciones presupuestarias para que tengamos cabalgatas de feria se han hecho modificaciones presupuestarias para que tengamos alumbrados se han hecho modificaciones presupuestarias para muchas cosas pues para esto que es un tema muy importante bastante importante y que usted como concejal debería de haberlo visto como el más importante y cada concejal que defienda lo suyo usted debería de considerar que es más importante el día 30 de septiembre hubo una feria del mayor organizada por la Junta de Andalucía donde asistieron 16 municipios de la provincia de Jaén todos tienen sus talleres Linar es el único que no tiene los talleres activos ahora mismo de esos 16 municipios yo sé que somos los últimos en muchas cosas por ejemplo en tener alumbrado de feria todavía se está instalando tenemos todavía la cura municipal aquí abajo pero en el tema de los talleres no vamos a ser los últimos no deberíamos de serlo y ya le digo que somos los últimos de 16 municipios se presentaron a esa feria somos los últimos si no hay presupuesto como usted dice no tenemos presupuestos todavía para el año 2020 ¿cómo va a reactivar los talleres en enero del 2020? tiene que ser una modificación presupuestaria porque no tenemos todavía los presupuestos elaborados ni aprobados entonces no entiendo cómo lo va a reactivar dentro de dos semanas o de un mes que queda aproximadamente para el comienzo de los talleres según usted se está comprometiendo si va a hacer una modificación en presupuestaria hágala ya hágala ya y que estos señores no tengan que estar aquí hoy en el pleno preocupándose de qué va a pasar con sus talleres entonces no veo posibilidad de que usted reactive los talleres dentro de menos de un mes si todavía no tenemos los presupuestos pues no estamos ni siquiera puestos sobre la mesa no creo que se puedan reactivar ciertamente yo entiendo desde luego que cualquier proyecto que tenga apellido socialista sea de de su agrado el quitarlo de la mesa ya lo dijo el señor Brin en declaración hace dos días que su principal objetivo de cilulinares era el quitar al partido socialista del gobierno bueno pues si quieren tomarlo contra el partido socialista hinchense aquí estamos ocho concejales con una coraza de hierro que podemos aguantar lo que quieran pero no lo tomen contra los mayores de nuestro pueblo con esas mil 500 personas que necesitan por su salud y por su bienestar esos talleres y se lo vuelvo a repetir ¿cómo lo va a reactivar en el mes de enero si no tenemos presupuesto? haciendo una modificación presupuestaria lo tenía que haber hecho ya ya da igual ya hemos perdido estos tres meses ya son tres meses que estas personas no han tenido sus talleres ya da igual ya vamos a votar a favor de la moción ya podemos si da igual si ya lo hemos hecho ya hemos dejado pasar el tiempo pero sí que le digo que dice mucho de su gestión como concejala tiene la obligación de trabajar de trabajar para defender sus proyectos para defender lo que las competencias que tiene su concejalía y por lo cual yo le iba a pedir lo primero que retome el consejo local de mayores que ya lo ha dicho muchas veces pero volvemos a lo mismo todavía no lo hemos reactivado se dijo en el pleno se ha dicho en comisiones pues todavía estamos sin convocar el consejo local de mayores donde se podía haber convocado y este tema seguramente lo hubiéramos hablado con los mayores presentes le iba a pedir que retome los talleres cuanto antes porque si va a hacer esa modificación presupuestaria hágala cuanto antes para que los tengamos y también le iba a pedir otra cosa y es que los talleres tengan como mínimo el contenido que tenían hasta ahora no vamos a permitir talleres sucedáneos no vamos a permitir talleres light sin lo que queremos permitir la expresión los talleres tienen que tener mínimo el contenido que están teniendo hasta ahora si hay que adoptar los mayores presupuestos como usted está diciendo pues me parece fantástico todo lo que sea mejora todo lo que sea una mejora lo vamos a aceptar y vamos a apoyarlo por supuesto que sí pero sí que vamos a estar muy pendientes de que no sean unos talleres completamente sucedaños de los que hemos tenido porque aunque usted diga y usted sea capaz de valorar el que no son buenos los talleres si no fueran buenos no tendrían la demanda que tienen son susceptibles de mejora por supuesto que sí pero no cuando una cosa no funciona lo que hacemos es que lo mejoramos porque en la misma línea que acaba de decir el señor Roldán con el tema de la grúa municipal hay mucha deficiencia en el servicio de la grúa municipal y acaban de votar la continuidad del contrato pues hay deficiencias en los programas de mayores lo que tienen que hacer es continuar los programas de mayores y vamos a mejorarlo en la misma línea el mismo criterio coherente que acaban ustedes de votar con el tema de la grúa yo solamente le pido por último que se ponga a trabajar que llevamos seis meses completamente perdido perdido donde no se ha atendido a la gente en su despacho prácticamente y no me diga usted que sí que no porque a mí no me ha tenido que atender gracias a Dios pero hay mucha gente a la que no le ha atendido a la que no le ha atendido y a estos mayores tampoco se le ha atendido que también son necesitados cada uno en sus problemas muchas gracias gracias señor Palacios señora Cruz sí es que no tengo más remedio que contestarle señor Brí es que usted no le ha explicado a su compañera cómo funcionan las cosas aquí porque flaco favor le ha hecho tirándola al ruedo de esa manera con eso que ha leído ahí que se lo ha preparado muy bien pero que está todo vanga por hombro usted habla de modificaciones presupuestarias hay que hacer modificaciones presupuestarias pues sí es que hoy se han hecho aquí más de una y más de dos para otras cosas pero es que es más si no hubiese dinero para esa partida que nosotros también nos hemos encontrado con problemas y se han solucionado o es que antes todo funcionaba y ahora ha dejado todo de funcionar si no hubiese dinero para esa partida 98.000 euros en alumbrado se van a coger del presupuesto del año que viene eso era más necesario que lo de los talleres yo es que no entiendo por qué se buscan tantos problemas y tantas vueltas al ruedo están dando ahí una vuelta a la rotonda de una manera para llegar otra vez al mismo sitio que la verdad es que estos señores y esta señora se han quedado sin talleres y llevan tres meses sin talleres metidos en sus casas porque la señora concejala decía primero que eran mejorables me parece muy bien pero eso significa que se tengan que suspender se pueden mejorar mientras se siguen dando los talleres ¿no? y no tendríamos a 15 monitores en su casa desempleados ahora y a un montón de gente metida en su casa sin seguir aprovechándose de esos talleres es que de verdad las excusas que usted ha dado aquí son surrealistas luego ya como esa excusa no le vale busca la del presupuesto que si se han cogido de otro sitio claro pero si es que eso funciona así en todas las concejalías por eso le digo que si no se lo ha explicado a su compañero es que su compañero ha participado de esto que su compañero estaba en las comisiones anteriormente reuniones de patronato y comisiones de asuntos sociales y no pues hay veces que nos llegan y veces que no y esa es la única manera de saber qué es lo que pasa porque usted ha vuelto a mentir y yo siento que usted se tome esto de una manera como un ataque personal yo no le ataco personalmente políticamente digo sigo diciendo que es usted una inútil política está actuando con inutilidad y es que eso es así no se le puede decir otra cosa personalmente usted será una trabajadora extraordinaria no lo pongo en duda pero políticamente está demostrando que ha dejado más de 1500 personas sin unos talleres y no ha dado un argumento suficiente así es que no se lo tome usted como algo personal políticamente estamos aquí para eso estamos haciendo oposición y si hay algo que no lo vemos bien tendremos que denunciarlo nada más señora Carmona usted cierra como proponente por alusión por alusión al señor Briss y termina la señora Carmona como proponente muchísimas gracias señor alcalde buenos días a todos los presentes en este pleno del día de hoy público que nos asiste todos los concejales y concejalas he escrito aquí siete palitos son las siete veces que se ha aludido al señor Briss en un asunto que en principio parece visto el reparto de delegaciones de este equipo de gobierno que no me compete mucho parece en principio aunque al final todo es de todos incluido de la oposición es bueno haber escuchado en cuanto a los ataques personales haber escuchado que tanto Linares primero como Izquierda Unida no tienen nada personal con la señora Martínez a mí me ha gustado escucharlo por la recta por saber quién lo tiene es bueno también recordar yo recuerdo que es verdad que ya que se me alude para para indicar es verdad que he estado en la oposición tres años y medio y participo del gobierno cinco meses casi seis meses y yo recuerdo lo que me decía una concejal una antigua concejala que me decía hombre Javier es que hay talleres en los que se están haciendo los cursos con palos de fregona y esa frase a mí se me quedó se me quedó grabada y cuando a mí me comentaban comentábamos en las reuniones del equipo de gobierno y me decían a esto hay que darle otra vuelta esto lo tenemos que intentar hacer mejor luego los temas del problema de la contratación de estos talleres veíamos también el problema de materia presupuestaria propiamente dicha y la verdad es que las explicaciones no tienen más quiero decir es lo que hay y yo entiendo lo podemos entender todo el mundo la interpretación o la utilización política que se desea que se desea hacer de ello que yo lo puedo comprender pero que es necesaria cierta mejora pues parece que es obvio también quería decir que las el tema de las ayudas es preocupante que se quedaran sin ejecutar también es algo que hemos hablado muchas veces otro tema que se está mejorando que creo que se podrán ver con los datos de ejecución ya a posteriori ¿verdad? y pero lo que es muy grave es que se asumiera como algo natural tener que utilizar partidas sistemáticamente quiero decir son errores presupuestarios que hay que corregir corregir no una modificación de crédito las modificaciones de crédito de este ayuntamiento se abusa hay que intentar hacer las mínimas todas las vamos a hacer yo también escuché la legislatura pasada una frase de esta que también te enseña mucho al día siguiente de hacer los presupuestos habrá que hacer una modificación de crédito es verdad pero vamos a intentar hacerlas menos planifiquemos lo mejor posible y creo que en ese sentido se hace y luego lo de atender en los despachos me parece interesante que se hable de eso porque es que precisamente para dar ayuda no hay que ir a ningún despacho hay que utilizar los cauces oportunos esa política de la ayuda en los despachos del conseguir cosas en despachos y del palo de las fregonas en los talleres es a lo que nosotros hemos venido a cambiar entonces vaya eso por delante de todo lo que aquí se está comentando y por último y agradeciendo de nuevo que en un tema que no me en principio yo no tenía previsto intervenir sí que quería decir muy brevemente que yo no soy el jefe de nadie ni lo he sido yo no soy el jefe de nadie ni en mi partido ni en este ayuntamiento a nivel político yo no soy el jefe de nadie muchas gracias no ha habido alusiones señor 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 perales no ha habido alusiones señora carmona usted cierra la intervención por favor no no tienen ustedes la palabra señora carmona cierra usted la intervención por favor señor campo sí no ha aludido a nuestro grupo de la misma manera que usted le ha dado la palabra me dice me dicen que artículo se refiere a las alusiones en este artículo al que me refiero perfecto pues como el que dictamina el señor alcalde dictamina que cierra la proposición la señora carmona y ya no tiene usted la palabra señor de orden necesito exponer la situación la palabra por una cuestión de orden vuelvo a solicitar la palabra señor campo no tiene usted la palabra la tiene la señora carmona señor campos que no tiene usted la palabra es la segunda vez que se lo digo señor señora carmona por favor señor caro le ha concedido la palabra señora carmona continúe por favor ha hecho un discurso por favor señor campos no tiene usted la palabra señora carmona vale bueno que situaciones que situaciones más rocambolescas esto cada vez parece menos un pleno yo lo aviso bien vamos más que nada por el tema de que no se deja expresar a la gente en muchas ocasiones como hemos visto lo de hoy que ha sido un pleno extraordinario debería haber sido ordinario para que todo el mundo pueda expresarse pero bueno otra más voy a ir intentando contestarle lo más claramente posible a la señorita Martínez vale ella habla son varios puntos voy a intentar ser lo más breve posible ella habla de de que estos talleres son susceptibles de mejora por supuesto como todo de hecho no esperamos menos a partir de enero menos de lo que hay no esperamos pero claro es muy curioso la forma de como se mejoran aquí las cosas que es lo elimino pero es que eso no así no se mejora nada lo elimino y empiezo en tres meses paralizo el servicio eso no es mejorar algo eso es paralizar algo y suspender porque los talleres si han sido suspendidos más cosas taller de lectura el taller de lectura comenta que se está encargando la biblioteca mi duda porque es una duda es el resto de talleres se van a integrar en otras áreas y no va a haber monitores como estaba hasta ahora es una duda porque si es así es grave pregunto habla de recorte cuando nosotros hablamos en la proposición de recorte en bienestar social se preocupa este mucho de los contratos de esos monitores nosotros si conocemos la realidad de esos contratos y si conocemos las condiciones y son bastante malas pero es que usted es la que debería preocuparse también por esos contratos pero es que si unas condiciones son malas no se despiden a los trabajadores para mejorar sus condiciones no sé pregunto no se pueden mejorar algo eliminando o despidiendo a gente así es como se mejoran las condiciones es muy curioso que se preocupen por los por los derechos de los trabajadores cuando acaban de votar hace un momento a favor de una empresa que incumple el pliego de condiciones de sus trabajadores ¿ustedes no ven la la neurosis que causan sus palabras? ¿no ven que se contradicen a ustedes mismos? más cosas que ya digo es que hay varias cosas intento responder lo mejor que puedo al final el tema era ese el tema de que no había el presupuesto ya le han dicho que se puede hacer una modificación de presupuesto le han enumerado un montón de acciones en las que se han hecho esa modificación del presupuesto ¿por qué? para esto ¿no? si esa era esa es la cuestión ¿por qué para esto no se ha hecho una modificación de crédito? cuando se ha hecho para otras actividades menos importantes que afectan a menos personas incluso cuando además se hace una mesa de contratación para lo de las luces de navidad con una modificación de crédito con un informe del secretario que es negativo y aún así se hace la modificación de crédito y para esto no se hace modificación de crédito yo entiendo a ver yo entiendo que usted no puede meterse en el área de otros concejales pero es que usted es la encargada de su área entonces usted es la que tiene que luchar para conseguir ese dinero para que no se llegue hasta la situación tan deprimente de que tengan que paralizarse estos talleres es que usted es la encargada de sacar ese dinero es que usted es la encargada de luchar por esa gente no ha encargado otro concejal de otra área es usted entonces que es usted la que tiene que conseguir ese dinero ningún año se han paralizado este año se paraliza no hay presupuesto se hace una modificación si se hace una modificación para las luces lo que comentaba con un informe negativo en conclusión al final lo que yo creo o lo que de Izquierda Unida hemos deducido de todo esto es que lo que querían era eliminar totalmente los talleres lo que pasa es que se han encontrado con lo que se han encontrado y se han encontrado con Izquierda Unida se han encontrado con toda una oposición que le ha hecho frente y se han encontrado con una ciudadanía que está aquí y que no se ha callado entonces han reculado y espero que desde luego los servicios que se ofrezcan a partir de enero no es que sean como los de ahora es que sean infinitamente mejores por supuesto agradecerles la votación a favor a la oposición igual también agradecer todas las intervenciones y el apoyo y creo que bueno no hay nada más que decir simplemente que esta situación ya llega tarde gracias por la votación pero llega tarde llega ya tres meses tarde gracias gracias señora Carmona procedemos a votar votos a favor con unanimidad antes de levantar la sesión la familia de don Juan Acosta quería intervenir por favor venga si quiere aquí buenos días muchas gracias muchas gracias al ayuntamiento y a la ciudad de Linara en nombre de mi padre y de toda mi familia no podéis imaginar la emoción que sentimos en este momento por este homenaje que le hace su ciudad y que ha sido impulsado por sus alumnos por suerte mi padre pudo saber que había un interés en darle su nombre a la plaza pero jamás imaginó que podría llevarse a cabo sinceramente si le hubiesen preguntado cuál era el mejor lugar para que llevase su nombre habría dicho sin duda Linares y su barrio el suyo y el de su colegio que le dio tanta felicidad muchas gracias de nuevo muchas gracias a todos a todas los asistentes levantamos la sesión por favor los portavoces cinco segundos gracias